Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. La comunidad de podcast independientes en español. Esto sí toca. No es Esparta, pero casi. No es Copenhague, no es Berlín, no es Viena, no es Slesvich y no es Dibol. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la guerra de los ducados. De la guerra de los ducados, pero qué ducados. Bueno, pues mirad, nos vamos a ir a una zona y a dos nombres que os van a sonar bastante por temas de actualidad. Pues vamos a hablar de Slesvich Holstein. Y para hablar de esta guerra tenemos aquí a Tony, arroba, Lord Sidencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Bueno, Anit, aquí andamos. A modo de disclaimer decir que pese a que el tema se haya puesto actualidad de repente, ya llevamos meses preparando este podcast. No ha habido maldad, no ha habido maldad. Atestiguamos ello. Y además con el catalán grabando del tema tiene una cierta ironía. Sí, ¿verdad? Ya si hubiéramos rizado el rizo, ya si lo hubiéramos puesto en el 155, en el podcast 155. Aquello ya hubiera sido que ya algunos oyentes dijeron, el 155 no sé qué, ya estaban ahí buscándole tres pies al gato. Pues no, no, no. Nosotros no hacemos cosas de estas. Tres hubiera sido demasiada casualidad, ¿no? Tres coincidencias porque eso ya quiere decir que es el enemigo, ¿no? ¿Quién decía eso? No me acuerdo. La sabiduría popular. Sí, sí. Decía uno es suerte, dos casualidad, tres el enemigo. La acción enemiga. Exactamente. Y bueno, y para hablar, como se vuelve a hablar de los prusianos y así, pues tengo aquí, aunque yo soy más de Austria, pero bueno, tengo aquí mi pequeña réplica de una cruz de hierro prusiana. Tengo también el Playmobil prusiano que me regaló Eduardo Norman, arroba normión, en las JPO de Málaga. Y ya solo falta las bandas detrás tocando el Preußens Gloria o la Giorgia March para acabar de estar ya en comunión espiritual con el asunto. Pues sí. Hoy es un podcast de muchos piqueljaube de este, ¿cómo se dice? Piqueljaube. Eso, piqueljaube. Así que bueno, Prusia, Prusia, pero en su gran momento con... Vaya nombres que vamos a ver aquí, ¿eh? Y Austria. Y Austria, sí, señor. Vaya nombres. Vamos a agarrar una victoria austríaca en Istocast. Increíble. Un poquito de oración. Pues nada, si quieres vamos a empezar. Claro, empezamos. Primero, les habla a arroba gogix parrabajas al duero. Y que nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, YouTube y en Instagram también estamos. Tenemos la página web nuestra, istocast.com. Nuestro email, info arroba istocast.com. En nuestra página web nos podéis dejar audio si queréis, algún mensajito, lo que queráis. Y bueno, pues en dukebelly.com podéis haceros con las camisetas de Istocast. Ya se viene verano de manera irremediable. Y mandamos a Dinamarca o a los oyentes daneses que tengamos, pues saludos. Los españoles que nos escuchen de Dinamarca o hispanohablantes que nos escuchen de Dinamarca o los propios daneses que nos quieran escuchar desde aquí de España, bueno, pues reciban este saludo. A lo mejor nos están escuchando desde el app de Istocast para Android. Y si no, pues seguro que lo están haciendo con las aplicaciones de iVoox para Windows Phone y en torno a Apple. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues muy fácil, pues nos dejáis un comentario en iTunes o en iVoox. Y si no, bueno, y además nos podéis poner los me gustas o las cinco estrellas en iTunes, que realmente nos ayudáis un montón con eso. ¿Que nos queréis ayudar más? Bueno, pues siempre os podéis hacer mecenas nuestros y lo podéis hacer a través de Patreon.com o en iVoox con las suscripciones para fans. Bueno, lo primero es que vamos a ver cómo está la situación. Realmente estamos en un siglo que se van a producir un montón de cambios. Estamos a mediados de siglo. Ya lo vamos a ver y que están surgiendo, pues hay una serie de potencias que van a menos, potencias pequeñitas, luego algunas que están surgiendo. Pero bueno, no quiero adelantar nada hacia dónde vamos. Ahora nos lo va a contar Toni, pero Toni quería comenzar con una frase. Sí, como frase para abrir este programa, creo que merece salir de nuevo una frase que ya cite en el listocas del imperialismo y causas de la Primera Guerra Mundial, que es de Lord Palmerston, del ministro de Exteriores de la Reina Victoria, y que habla del problema de Schleswig-Holstein. Y decía, el problema de Schleswig, solo hay tres personas en Europa que lo hayan entendido. Una es el príncipe Alberto, el marido de la Reina Victoria, que murió. Otra es un profesor de universidad alemán, que acabó loco. Yo soy la tercera persona y acabo de olvidar totalmente de qué iba. Y a ver, vamos a mirar que este pequeño grupo selecto, pues a ver si lo podemos ampliar con más oyentes. A menos por ir en el intento. Pues sí, pues sí. Es complicado hasta de pronunciar. Bueno, vamos a ello. Y viajaría más o menos a 1460, que es cuando Dinamarca y Schleswig y Holstein ya empiezan a tener cierta relación. De hecho, ya se habían tenido previamente con los vikingos y así. Sí, pero es concretamente en las capitulaciones de 1460, cuando los nobles de Schleswig y de Holstein le entregan al rey Cristian I de Dinamarca los títulos de duque de Schleswig y conde de Holstein. Posteriormente, el condado de Holstein pasa a ser también un ducado y ambos ducados ya quedan unidos definitivamente al rey o a sus descendientes masculinos o legítimos herederos. Hay una cierta ley sálica que, bueno, como sabemos los aficionados a la historia de España, pues siempre que hay las leyes sálicas suelen causar bastantes problemas. Pues sí, en nuestra historia lo hemos visto bastante, ¿verdad? Sí, algo podemos hablar del carlismo y tal. La cosa es que avanzamos en el tiempo y tras las guerras napoleónicas la corona danesa cuenta con cuatro territorios. Son el reino de Dinamarca, los ducados de Schleswig, Holstein y también la ciudad de Luneburgo. El Luneburgo, que está al sudoeste de Holstein, es obtenida como una especie de premio de consolación para la corona danesa por haber perdido a Noruega a manos de Suecia. O sea, no olvidemos que Dinamarca, por decirlo de alguna forma, está en el lado perdedor de las guerras napoleónicas. Nos podrían venir a la cabeza los episodios de la fuga del contingente español, del Marqués de la Romana, que ya se trató, si no recuerdo mal, hay un programa de memorias de un tambor y también hay una antena historia tratando esta evasión. Y también está el mítico raid de la Royal Navy, donde Nelson hizo una de las suyas. La mítica, cuando dieron la señal que la flota se tenía que retirar, Nelson se puso el catalejo en el ojo que le faltaba y dijo, oh, señal para retirarse, yo no veo ninguna señal para retirarse, sigamos adelante. En fin, otra de sus... No, y le salió bien, le salió bien. Esas travesuras acostumbran a salirle bastante bien. Bueno, la cosa es que, bueno, hemos hablado de los territorios que forman la corona danesa y de estos, Dinamarca es evidentemente poblada sobre todo por gente de habla danesa, mientras que Hosten y Lüneburgo son poblados mediatoriamente por gente de habla germana, por germanófonos. En el caso de Schleswig, no es tan sencillo, porque allí nos encontramos que hay hablantes daneses en el norte, que son sobre todo campesinos, y gente de habla alemana, que son gente de ciudades. Son más trabajadores urbanos, gente de burguesía urbana. Y en términos de población, prácticamente un tercio de los súbditos de la corona danesa son alemanes, o de habla alemana, y Holstein, de hecho, es la región más económicamente desarrollada del reino. Bueno, de la corona, perdón. Entonces, ya empiezan los conflictos en 1830. Los políticos liberales de los ducados piden una consideración liberal para un Schleswig-Holstein unido. El rey danés que había por entonces, el autócrata Federico VI, los ignora, aunque en una asamblea se acuerda que los ducados permanezcan separados. De todas formas, el asunto sigue en el aire y encontró un paladín en el duque Cristian Augusto de Augustenburg, que era el pretendiente legítimo de los dos ducados en el caso que el rey vigente muriera sin descendencia masculina, como parecía, todo indicaba que iba a suceder. El asunto vuelve de nuevo cuando, en noviembre de 1842, se discute el derecho a ampliar el idioma danés en la asamblea consultiva de Schleswig. Y ahí ya se empiezan a formar facciones por nacionalidades. Por entonces, el político danés Orla Lehmann reclama que Schleswig se una al reino de Dinamarca. Y su visión es que la frontera del reino de Dinamarca coincida con la del río Eider. El río Eider marque las fronteras de la corona danesa. Ante ello, los movimientos nacionalistas alemanes de la época, que ya empezaban a surgir, empiezan a protestar y hay unas primeras respuestas por parte de los daneses. Parece que empieza a haber cierto malestar. Parece que es el momento de Cristian Augusto. Lo que pasa es que el rey Cristian VIII de Dinamarca, que era el rey por entonces, sigue manteniendo las pretensiones dinásticas de los Oldenburg, pero busca una mayor alianza con Schleswig, la llamada política de Leider. Lo que pasa es que Cristiano con Morida, y el 20 de enero de 1848, es coronado Federico VII de Dinamarca, el que será el último rey absoluto de Dinamarca. Como hemos dicho, entramos en 1848 y es un año que realmente lo cambia todo. Pero ya no solo a nivel de Dinamarca, sino a nivel de toda Europa. Porque es el año de las revoluciones, cuando ya todo el nacionalismo latente y el liberalismo latente que se había estado conteniendo en Europa por parte de los gobiernos absolutistas desde las épocas napoleónicas, parece que surge con toda su furia y su esplendor. En principio, ese mismo año en París, se depone la monarquía y surge la república. Y bueno, citaré las palabras de ese político, de Clemens Metternich, que decía que cuando París se estornuda, Europa se resfría. En nuestro caso... París. ¿Dime? Sí, París. Cuando París se estornuda, Europa se resfría. Sí, en el sentido de que si hay alguna revuelta en París y así, siempre se acaba... Ah, sí que se extiende. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la verdad es que, bien pensado, tienes razón, ¿eh? No, Metternich no daba punta sin hilo. Entonces, a nivel de Dinamarca, todo se le llama cuando el rey promulga el 27 de marzo una nueva constitución en el Reino de Dinamarca, que si bien preservaba buena parte de la autonomía de Schleswig, la consideraba como parte del Reino de Dinamarca. O sea, que ya no tiene este estatus tan independiente. Con lo cual, ante esto, una delegación de políticos de Schleswig y de Holstein viajan a Copenhague para pedirle al rey que ambos ducados se unan en un estado que posteriormente debería admitirse en la confederación alemana. Entonces, Federico VII, en principio, acepta que Holstein pase a formar parte de la confederación alemana, que siga los dictados de la dieta de Frankfurt, que es el... en el sentido de dieta de parlamento. O sea, es el parlamento de Frankfurt, el parlamento de la confederación alemana, que es el que legisla esta confederación. Pero dice que no tiene, y cito textualmente, ni el poder, ni el derecho, ni el deseo que Schleswig se una a esta confederación. Entonces, visto esto, los rebeldes toman la iniciativa. Y entre el 23 y el 24 de marzo se forma un gobierno provisional alemán de Schleswig-Holstein en Kiel. El siguiente paso lo toma el príncipe Federico de Noer, que era el stadtholder y comandante en jefe de Schleswig y de Holstein y presidente del gobierno de los dos ducados. Incurre, además, que es el hermano de Christian de Augustenburgo, del otro... del candidato pretendiente a los ducados. Entonces, este príncipe Felipe reúne a soldados del cuerpo de fusileros de Luneburgo y algunos estudiantes y se dirige a la fortaleza de Rendsburg, donde se encuentran los arsenales del ducado. En principio, parecería que debería pelear para acceder allí, pero, oh sorpresa, se encuentra que alguien ha dejado la puerta abierta y puede entrar sin problemas, de esas casualidades que suelen pasar a veces. Y entonces, cuando él está dentro allí, reúne a los batallones que forman la Guardia de la Fortaleza y les empieza a informar de lo que ahora llamaríamos de fake news, de noticias falsas, diciendo que Copenhagen está bajo asedio, que Federico VII está encarcelado y que su hermano Christian de Augustenburgo se ha dirigido a Berlín para solicitar el apoyo del rey de Prusia, Guillermo IV. Con esto, al final logra que la guarnición se pase al bando rebelde y así empieza la primera guerra de Schleswig-Holstein. ¿Cuál? Dime. No, no, sigue, sigue. Entonces, tras esto, tras esta clara muestra de insurrección, las tropas danesas se mueven a los ducados y vencen al ejército de Holstein en Flensburg. Pasa que ya en ese momento, ya es cuando ya empieza a intervenir la confederación alemana. En esta confederación ya empieza... Ya no es una rebelión así pequeñita, sino que ya hay otros actores que ya avalan o no esa rebelión. Ya es un asunto que ya no es tan local. Ya no es un asunto interno puramente de Dinamarca, sino que empiezan, como tú dices, a surgir más autores. Más autores, perdón. A ver, por lo que es la futura Alemania, ya empiezan a surgir anhelos del liberalismo constitucional y los políticos germanos miran de aprovechar el conflicto de los dos ducados como una válvula de escape ante esta inquietud y estos temores. Entonces, los alemanes envían tropas a los ducados bajo las órdenes de los generales Halkett y Brangel. De Brangel ya hablaremos un poco más detenidamente más tarde. Y el grueso de las tropas, que son prusianos, logran avanzar y vencen a los daneses en Schleswig, donde un ejército aliado de la confederación de 28.000 soldados vence uno danés de 11.000 a las órdenes del general Hederman, que se retirará a la isla de Alts. Y luego, posteriormente, ya veremos la importancia de esa isla. Entonces, allí los daneses van recibiendo refuerzos mientras su flota va acosando y hostigando las líneas de suministros de los confederados. En respuesta a esto, Brangel avanza hacia Jutlandia, o sea, ya entra ya en lo que es el territorio del Reino de Dinamarca, y tras ocupar una porción, empieza a recaudar dinero allí en compensación al daño infringido por la flota danesa, que en ese momento está bloqueando los puertos prusianos y de los estados de la confederación alemana. Claro, no olvidemos que el Báltico era por entonces una importante arteria comercial, o sea, en su momento, en la época medieval, pues hubo la Liga Hanseática y, tradicionalmente, los alemanes no han tenido una tradición naval. Si pensáramos, los aficionados a la historia naval bélica, grandes batallas en el Báltico no nos suena. No, no. Ahora mismo, de cabeza, solo recuerdo algunas campañas contra una... en la época medieval, contra unos piratas que se llamaban la Hermandad Victual y poco más. Y aquí tenemos a la flota danesa, porque no es una gran flota, son barcos a veces complicados de llevar, poco navegables y así, pero están allí en los puertos, bloqueando, tomando sus presas, consiguiendo sus recompensas y fastidiando mucho el comercio local de la zona. Que también me lleva a una reflexión. Muchas veces, volviendo a la... Bueno, yendo a la Primera Guerra Mundial, más adelante, que siempre parece que los alemanes, quisieron montar su flota, porque el Kaiser Guillermo leyó un autor norteamericano, Alfred Zeyer Mahan, y entonces se le ocurrió que necesitaba una flota, porque quien domina el mar, domina... tiene la hegemonía en el mundo. Yo supongo que la experiencia que veremos del bloqueo danés también ayudó. Sí. Bueno, siempre como miras las fuentes anglosajonas, pues da la impresión, pues esto, que de repente le vino la iluminación tras leer a Meijan. Puede que fuera así, ¿no? Pero bueno, hombre, sí te permite más maniobrabilidad y todo esto, pero bueno, a ver, no es un escenario especialmente terminado por el tema marítimo, ¿no? A priori. Sí. En donde nos vamos a mover, vamos. Bueno, eso... Hablar de eso daría para un isto casi, bueno, si no recuerdo mal, también tenemos la charla del profesor Baquer sobre... Exacto. Eso es. Le podemos repetir a ella. Sí, señor. Bueno, la cosa es que tenemos a Brangel en Jutlandia, pero posteriormente recibe instrucciones de retirarse al sur del Kange Alse. Y eso se debe a la presión que hace el imperio de Rusia al reino de Prusia. Pues los rusos y daneses siempre habían mantenido una cierta alianza. ¿Por qué? Porque ¿quién está entre ellos? No sé. Los suecos. Claro, no olvidemos que entonces Rusia también incluía lo que es el Dukado de Finlandia y también anteriormente, los momentos en que se firmaron estos tratados de alianza, Noruega era danesa, con lo cual, pues claro, los suecos, que dando en tanto, les daba por salir y montar guerras, sobre todo contra Rusia. Pero bueno, contra quien se terciara, pues así los rusos tenían como una especie de segundo frente. Sí, señor. Hombre, una especie... Y no era una especie de tapón, ¿no? Por si acaso, para tenerlos tenidos por ese lado. No, simplemente, si en algún momento los suecos se discutían con un lado, pues siempre tenías que tener un ojo puesto también al otro lado. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, además de este apoyo por parte de los rusos, resulta que también los propios suecos deciden enviar tropas para apoyar a los daneses, porque no olvidemos que de la misma forma... Son rollo nórdico, ¿no? Sí. ¿Rollo nórdico? Sí, hay un nacionalismo alemán por un lado, pero también hay un nacionalismo nórdico y los hermanos nórdicos pues se miran de ayudar entre ellos. Pero bueno, los suecos no llegan a intervenir porque las grandes potencias miran de mediar y se acuerda una tregua de siete meses que se firma en Malmo el 26 de agosto. Entonces, en esta tregua se acuerda un compromiso por el que los ducados serán gestionados por siete comisionados elegidos por el rey de Dinamarca y el de Prusia. Pero este acuerdo no satisface a nadie y Federico VII espera que termine la tregua para volver otra vez a las andadas. Pues entonces, los alemanes cuentan con 80.000 soldados entre rebeldes y tropas de la confederación. Pero pese a la superioridad numérica los daneses logran vencer a un contingente janoveriano en Uledap el 6 de abril de 1849 y causan muchas bajas a las tropas sajonas, bávaras y gesianas que intentan asaltar los fuertes de Dibol el día 13, una semana después. Me hace gracia porque aquí cuando ves sajones, bávaros y gesianos parece la gran darme napoleónica. Pues sí, sí, verdad. Te listo cas de Borodín, ¿no? Bueno, pero es que al final como estos siguen estando por ahí, ¿no? Y si no sirven a unos sirven a otros o intervienen de un lado o intervienen de otro pues según según les vaya tocando los conflictos. En función de dónde sopla el viento o de la gente. Exacto, como están en medio, ¿no? Por ahí, pues eso. Y bueno, vemos de momento parece todas una alegría en el lado danés pero también tienen sus disgustos y el más grande es una, podemos decir, una debacle naval que se sucede cuando se envía al navío de línea Cristian VIII y a la fragata Geffion a bombardear posiciones alemanas. Pasa que en vez de estas posiciones alemanas se lo veían venir estaban preparadas y bien artilladas y la artillería costera pues acaba haciendo volar por los aires el navío de línea y obligando a la fragata a rendirse. De hecho, me parece posteriormente la Geffion servirá bajo bandera prusiana en 1864. Pero este disgusto es atenuado por una buena campaña de retirada de los numéricamente inferiores ejército danés ante los confederados. Posteriormente en julio los daneses lograrán una victoria contra los insurgentes en Friedrich y con esta victoria danesa llega otra tregua donde se acuerda poner los ducados otra vez bajo el mandato de una comisión que incluye un penipotenciario británico que es el coronel Hox uno danés y uno prusiano. En principio se queda que las provincias del sur sean custodiadas por tropas prusianas y las del norte por suecos y noruegos. Pero otra vez los alemanes miran de hacer todo lo posible por obstaculizar a los daneses y molestar todo lo que puedan y no se puede mantener el orden. Casi que como empieza ya a haber cierta presión política y así los prusianos pronto firman la paz con los daneses y estos al final se encuentran que suelen luchar contra los insurgentes que tienen un ejército de 30.000 hombres bajo el mando del general Bilisen un general prusiano. Entonces los insurgentes se fortifican en Isted cerca de Schleswig y ante este tiempo el duque de Augustemburgo gobierna a los ducados presentándose a sí mismo como un príncipe agraviado. Los daneses por su parte seguirán atacando a los insurgentes y los acaban venciendo el 24 de julio de 1850 en una gran victoria y tras eso los daneses volverán a ocupar la línea del Danewir que consiguen avanzar y por parte de los rebeldes ha un intento de contraataque fallido en Misunde. Posteriormente después de la debacle de Misunde la confederación alemana mirará de volver a enviar tropas y organizar una comisión para gobernar Holstein con daneses prusianos austríacos dejándo a Schleswig bajo la corona danesa mientras se mira de negociar una paz que al final se acabará cerrando con el tratado de Londres del 8 de mayo de 1852 que allí ya se mira de resolver el problema de la ley sálica reconociendo a Christian de Glücksburg como futuro rey de Dinamarca cosa que al final pues pese a que Austria y Prusia en principio prefieren más a Christian de Augustenburg pues acabarán cediendo pasa que la dieta alemana la dieta de Frankfurt el parlamento de la confederación alemana no reconocerá este tratado eso quedará un poco o sea que eso me encanta es decir yo acuerdo una cosa pero después mi parlamento no lo acepta y entonces si quiero lo respeto o si no no y ya está no olvidemos que la confederación alemana no deja de ser una agrupación de decenas de estados principados grandes ducados ciudades libres y así históricamente o sea primero hubo el sacroimperio romano germánico posteriormente Napoleón lo acaba con él y constituye la confederación del Rhin y la confederación alemana es un poco la forma de mirar de coordinar los estados alemanes con votos principales para algunos ducados más importantes evidentemente Austria Prusia Baviera de hecho también claro en calidad de duque de Schleswig y duque de Holstein el propio rey de Dinamarca pues también podía medrar en los asuntos germanos con lo cual pues claro había esta este gobierno que pese a tener esa representación por parte de los estados y monarquías más absolutos no dejaba también de reflejar ese anhelo de unificación alemana y de ser una pequeña válvula para que según que pensadores pues miren de llevar sus planteamientos aunque normalmente no se traducirán en más que declaraciones de intenciones y bueno pese a lo que pudiera parecer bueno previamente dentro del tratado de Londres las grandes potencias también acuerdan que la integridad de la monarquía danesa es algo necesario para el equilibrio de Europa pasa que como hemos visto tampoco hay que ser un zorro para ver es un acuerdo que realmente no satisface a nadie hay muchas hay muchos puntos pues que que permiten que hayan conflictos subyacentes y de hecho que no se terminan de cerrar del todo yo tengo aquí la cita de un historiador no apunté que historiador era que decía que de hecho el tratado de Londres era un tratado hecho para ser roto para romperse y como veremos pues tuvo que pasar un tiempo para para acabarse rompiendo pues sí y no tardó mucho vamos sí no no tuvo que dejar mucho entonces los daneses intentan en años posteriores que se firme una nueva constitución y al final se aplica una en octubre de 1855 muy contraria al espíritu del acuerdo de 1852 pasa que los estados de Holstein o sea nos refirimos a los estados de Holstein como la asamblea de Holstein rechaza esta constitución y posteriormente lo hará Lüneburgo aunque Schleswig también lo hace el rechazo de Holstein y Lüneburgo hacen que se abra la puerta de nuevo a la incorporación de Schleswig a Dinamarca y entonces vuelve a haber lío otra vez sonido de sables por las cortes europeas y cuando la dieta de Frankfurt declara que las leyes de Copenhagen no son válidas si la asamblea no las aprueba pero bueno parece que la cosa vaya a volver a irse de madre y ahora dejaremos por un rato de poner la lupa en Dinamarca y la pondremos en otro de los grandes protagonistas de esta historia que es en Prusia que por entonces Prusia se encontraba en una crisis política porque resulta que el rey quería expandir el ejército pero el parlamento de mayoría centro izquierda no lo aprueba no aprueba esta ampliación como hemos dicho esto lleva a una crisis política en la que el rey Guillermo considera abdicar pero su ministro de la guerra el general Von Ruhn tiene el nombre que puede saberle el bache que es un diplomático que tiene el embajador en París por entonces que responde al nombre de Otto von Bismarck entonces Otto von Bismarck se reúne con el rey pero ese von Bismarck yo creo que hemos hablado alguna vez de él ¿no? o sea me suena me suena de algo creo que charlé bastante sobre él lo que hemos dicho en el listocas de imperialismo y causas de la primera guerra mundial pero poquito seguro que hablamos muy muy poquito de él muy poquito de él vaya personaje que le ha salvado al rey Guillermo aparece ahí ¿quién le iba a decir que este iba a ser el el gran pues uno de los grandes personajes del siglo XIX ¿no? sí de hecho a ver un hombre oficialmente quería su época universitaria pues era un pendenciero y bastante party animal famoso por sus borracheras sus fiestas por los combates de mensur y así eso quiere decir que los que piensen que son unas balas perdidas que todavía se pueden reformar y convertirse en algo provechoso la disciplina adecuada es posible di que sí bueno eso decía no me acuerdo que que santo era lo de Dios hazme puro pero aún no no lo sé ahora lo busco ahora lo busco bueno como os dicho Bismarck en su momento había intentado entrar al ejército no lo había conseguido y pues mejor que ser un mal militar pues me ha de ser buen diplomático había sido previamente embajador en San Petersburgo venía ahora de París y bueno acaba siendo nombrado primer ministro el 8 de octubre de 1861 y decide seguir adelante con la reforma con el apoyo de la Cámara Alta entonces Prusia contaba pues lo he hecho el parlamento de decirlo de forma la Cámara Baja y la Cámara Alta que sería por decirlo por hacer un paralelismo con Gran Bretaña como la Cámara de los Lores entonces bueno ignora totalmente al parlamento y sigue adelante gastando el presupuesto si no se llega a ningún acuerdo pues bueno sigamos gastando y ningún problema y ya en 1862 pues ya empieza a hablar con el jefe de Estado Mayor que entonces era un general que aún no era desconocido el general von Volke para empezar a hacer planes para una eventual guerra con Dinamarca mientras tanto alzamos un poco el reloj de hecho en ese mismo año en septiembre de 1862 los británicos hacen una propuesta el llamado despacho de Gota que es una propuesta muy pro-alemana en ella se indica que Schleswig-Hosten debería ser independiente y que Hosten y Luneburgo deberían estar integrados dentro de la confederación alemana es algo que evidentemente pues Prusia aplaude la confederación alemana aplaude pero Dinamarca dice que ni de coña ¿qué es eso? ¿qué clase de de proposiciones? claro normal que protesten ahí ya veremos que en estos tiempos los británicos pues darán darán bastantes tubos nunca se va es complicado saber qué piensa un británico pues aquí sobre todo veremos que era complicado tomar decisiones partiendo de que tú sabías lo que los británicos iban a hacer hay mucha jugará bastante un papel bastante trascendente en este aspecto 50 años después seguro que se arrepentirían de favorecer o de hacer una propuesta como esta favoreciendo a una potencia ¿no? sí curioso que no tuvieran suficiente vista de decir oye estamos favoreciendo a bueno pues una posible potencia central ¿no? o sea del centro de Europa y sin embargo vieran como más amenazante quizás a Dinamarca quién sabe no sé bueno lo que siempre dicen de la política británica que Gran Bretaña no tiene amigos permanentes solo intereses permanentes sí sí avanzando un poco el reloj avanzamos a 21 de enero de 1863 que ese día el parlamento danés aprueba una constitución conjunta para el reino de Dinamarca y Schleswig la cual es firmada por parte del rey Federico VII para que entre en vigor en 1864 esto es muy importante o aloro a esto porque ni más ni menos que es una constitución donde pues se dice Dinamarca y este territorio Dinamarca es Schleswig claro el nacionalismo nórdico danés ya parece que empieza ya a cantar victoria no es que sea una digamos no es que estemos hablando de un yo que sé una proclama no 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 es que es directamente tu constitución está hablando de esto y entra directamente en confrontación con con los prusianos claro es lo que toda acción genera su reacción y al final en Frankfurt acaba respondiendo la dieta diciendo el 9 de el 9 de julio perdón que daba 6 meses a Dinamarca para que diera marcha atrás en esta constitución ni más ni menos ni más ni menos que ni más ni menos que te damos un ultimátum de tienes 6 meses para que des marcha atrás en la constitución es que ponte en un lugar de los daneses es decir estos tíos que tienen que venir aquí a decir de nuestra constitución es una o sea si lo pones es una situación vamos prebélica completamente no allí cuando hay intereses antagónicos y no hay unas líneas claramente definidas de responsabilidad o de o de toma de decisiones la situación se puede liar pues como ya veremos que se lía lo que decíamos el ultimátum le dan 6 meses a Dinamarca para dar marcha atrás o que se enfrente a lo que me encanta el término o que se enfrente a una ejecución federal claro no olvidemos que estamos ante un parlamento alemán terriblemente burocrático y bueno pues el término ejecución federal es un eufemismo para ir a guerra cuanto menos curioso y a ver en principio pues los daneses deberían haberse preocupado supongo pero en principio están muy tranquilos ¿por qué? porque Lord Palmerston el ministro de exteriores británico que he comentado que he citado antes en un discurso dice que quien amenace con interferir con los derechos o independencia de Dinamarca no solo se enfrentará a Dinamarca eso en principio parece una declaración de apoyo por parte de Gran Bretaña cuanto menos contundente sí la verdad pero bueno claro eso es de boquita bueno no hay ningún hay algún tratado que ponga eso no hay ningún tratado las palabras las lleva el viento quien sigue haciendo los deberes bien era Prusia que intenta ir ganándose apoyos y tiene la la curva bueno el puede decir de una forma la sincronía la coincidencia mágica que es que en enero de 1863 estella una revuelta en Polonia más bien en la Polonia rusa y claro Prusia para mirar de ganarse los rusos les permite cooperar bueno coopera con ellos para reprimir esa revuelta prestándoles apoyo logístico permitiéndoles tener base de una forma con que su tren logístico pueda pasar por Prusia sin problemas mientras que los daneses que siempre se supone que habían estado del lado de los rusos los daneses mayoritariamente apoyan a Polonia propongo pues por ser el el David ante ese ante el Goliat ruso lo cual pues claro fue un error porque quieras que no un país tan influente como Rusia evidentemente ya se alinea más hacia Berlín que no hacia Copenhague entonces posteriormente la dieta de Frankfurt le pedirá a Federico VII en calidad de duque de Holstein que cese en su empeño con esa constitución en caso de no cumplirlo se llama los reinos de Hanover y Sajón bueno perdón Hanover era un estado entonces pero Sajonia sí que era un reino o sea Hanover y Sajonia para que traigan tropas que entren en el Ducado con apoyo de prusianos y austríacos ya se empiezan a formar las primeras brigadas del ejército de la confederación alemana una brigada Hanoveriana y otra de Sajonia para intervenir mientras tanto los daneses el 13 de noviembre aprueban una la constitución definitiva o sea la que tiene que ser ya sí que sí y ahí solo falta que la firme el rey Federico VII pasa que unos días dos días después de esta aprobación Federico VII muere rechazando un suelecho de muerte la firma de esa constitución claro con la muerte de Federico VII queda todo en el aire ahí sí está todo además que se activa todo lo se pone en marcha todos los mecanismos de sucesión preparados en el tratado de Londres con lo cual Christian de Glucksburg que era nieto de ¿me recuerdo mal? era nieto de Federico VI sí del más anterior acaba siendo coronado el rey de Dinamarca a los 45 años era Christian IX y mientras tanto Austria y Prusia pues Austria y Prusia en principio habían tenido sus problemas o sea bastante antes concretamente en 1850 hay una pequeña crisis entre ellos es simplemente que hay uno de los estados de la confederación alemana que es Gese Kassel tiene una crisis sucesoria una disputa entre un gobierno más liberal y uno más conservador en la cual intervienen tropas austríacas y tropas bávaras claro ¿qué le pasa a Prusia? que Prusia por entonces si miramos los mapas de la época tenía unos territorios como si éramos orientales en lo que es la actual Polonia el electorado de Brandenburgo y tenía también otros territorios a la orilla del Rhin separados por ambas partes y ¿a que no adivinas dónde pasaba la única carretera que unía esos dos territorios? ¿por ahí? por Gese Kassel claro digamos que Austria y Baviera tenían controlado la principal vía de acceso de unión de ambos territorios lo cual Prusia se llegó a movilizar y tuvo que requirió cierta dosis de diplomacia para poder calmar a ambos países pero vamos si el lugar es estratégico bueno ¿y cómo lo resolvieron? no bueno al final por decirlo de una forma Prusia se la tuvo que envainar civilizada se la educada esto era un tiempo los austríacos y ahora ahí posteriormente se ha retirado y aquí no ha pasado nada pero bueno ahí ese ya había habido una tirante sí ya han tenido ese run run pero bueno ahora yo me la envaino pero ya no veremos en el futuro 16 años después la cosa es que bueno evidentemente dos enemigos que necesitan para unirse un tercer enemigo y evidentemente con los daneses se cumplen todas las circunstancias y además pues el hecho de que miden de cooperar es el temor también a ser aislados por el resto de grandes potencias como decimos los rusos británicos franceses no hemos hablado tampoco porque están por ahí y el 16 de enero de 1864 emiten un ultimátum para que Dinamarca derrogue su constitución este es enviado a Copenhagen y el 18 el primer ministro o sea el primer ministro danés Moran pide más tiempo pero ante la negativa germana rechaza el ultimátum y así empieza la guerra y bueno yo creo que habiendo visto un poco a cierta introducción de este que lleva este conflicto de los educados pues quizás sea el momento de hablar de los contendientes pues sí vamos a hablar de los contendientes vamos a ver tenemos aquí en realidad tres contendientes hay una cosa que a mí me llama la atención desde los de los contendientes es que como Austria se presta una cosa en una guerra que está tan alejada de la propia Austria si no es de la manera como tú lo has contado que es por no quedarse aislada e ir a acompañar con alguien al final pues prácticamente se van a quedar ellos dos estos dos solos pero curioso tú lo ves de esa manera cómo es que Austria se metió ahí se metió en una guerra de unos intereses tan alejados Austria en ese momento era parece siempre que la historia nos diga que Prusia tiene que ser la que forje la unificación de Alemania pero bueno pues entonces Austria era la otra otro de los grandes potenciales países unificadores por intereses de la dinastía Habsburgo y así no le conveniera pero no de todas formas tenía que seguir mostrándose como un paladín de la confederación de poder demostrar que ese peso político que tenía también lo podía traducir en términos militares bueno quizás nosotros ahora lo mismo lo vemos pues claro ya todo lo pasado pues vemos a lo mejor cierta decadencia y todo eso y bueno que en su momento pues no era tan así bueno pues vamos con los contendientes ¿con cuál quieres empezar? empezamos con los de un lado y después con los del otro o sea aquí en realidad son tres Dinamarca contra Prusia y Austria correcto sí podríamos empezar con los daneses si quieres que no son es un lado de una forma individual hecho los daneses entonces contaban con un ejército de leva teóricamente universal pero que tanto en Dinamarca como en los podía reclutar tanto en Dinamarca como en los ducados pero también habían excepciones y tenían una cosa que también tenía España por aquellos tiempos que era que tú si te tocaba ir podías pagar un sustituto para que fuera en tu lugar creo que en el listo de Cuba de la guerra de Cuba lo comentamos veíamos cosas similares ¿verdad? el llamado impuesto de sangre sí, sí y entonces el ejército danés contaba con unas 38.000 tropas en general armados con rifles de avancarga y con una artillería tecnológicamente y numéricamente inferior a la alemana otro problema con el que cuentan también los daneses es la lealtad de los reclutas de los ducados hay muchos reclutas que huyen antes de unirse a filas y los que sí que lleguen a unirse al ejército pues en muchos casos posteriormente acabarán desertando de hecho Dinamarca empieza la guerra con 22 regimentos de infantería un escuadrón de caballería de la guardia el regimiento de usales de la guardia cinco regimientos de dragones de esta infantería montada que también podía ser caballería de línea trece baterías de artillería de campaña seis de artillería de fuertes y tres compañías de ingenieros y al mando de estas fuerzas tenemos a Cristian Julius de Meza el teniente general de Meza que por entonces tenía 72 años con el apellido de Meza nos puede sonar como español porque de hecho venía de una familia de origen sefardí era un general algo excéntrico que por lo visto podía pasarse horas tocando el piano ajeno a lo que sucediera a su alrededor pero era el mejor hombre con el que contaba Dinamarca por entonces le consideraba una persona con buena estrella que ya se ve distinguido en la primera guerra sobre todo en la victoria danesa de Easter y como jefe de estado mayor contaba con el habilidoso coronel Henrik Kaufman entonces la otra gran baza con la que contaban los daneses como hemos comentado antes era la marina o sea una marina con una superioridad absoluta porque la prusiana era escasa y la austriaca estaba en en el Adriático y contaban con un buque blindado con artillería de torretas el Rolf Krake un navio de línea propulsado a hélice cuatro fragatas también a hélice mismo que las cuatro corbetas que tenían diez balandras y siete cañoneras y de hecho tenían un buque blindado en construcción y varios navíos de vela entonces ya pasamos al otro lado al lado de la confederación alemana y primero de todo pues hablaremos de los prusianos o sea Prusia por entonces está beneficiando ya de las reformas que ha llevado a cabo el ministro de guerra von Ruhn que fue de estado mayor el general Bernhard von Volke y empiezan la guerra con 72 regimientos de línea nueve más nueve de la guardia ocho batallones de Jägers de infantería ligera de cazadores más uno de la guardia y uno de Schutzer también tenían ocho regimientos de caballería de la guardia ocho de coraceros ocho de dragones doce de úsares doce de ulanos y ocho brigadas de artillería las fuerzas que se emplean en Dinamarca sobre todo vienen del tercer cuerpo que eran reclutados sobre todo de Brandenburgo y del séptimo que eran reclutados en Westfalia y unidades de la guardia se agrupan en lo que se llama un cuerpo de ejército combinado y una división combinada de la guardia la ventaja tecnológica con la que cuentan es el fusil Dreiser de aguja que de ese fusil ya hablamos en el Istocast de la guerra francoprusiana y claro la ventaja que te da respecto al fusil de avancarga aparte de una mayor rapidez cargando es el hecho que también puedes disparar cuerpo a tierra con lo cual pues evidentemente te expones mucho menos a la respuesta de los enemigos y a nivel de mandos contamos con el mariscal Brangel también llamado papá Brangel que es uno de los pocos oficiales con experiencia con los que cuenta el ejército prusiano pese a que ya tiene 80 años aproximadamente ya tiene unos 80 años bien bien tenía el respeto de la gente y el de sus tropas aunque no el de todos sus oficiales y es un general que como hemos comentado antes con de mesa era un general que se le creía afortunado de hecho tenía una buena carrera había ganado la cruz por la emérite en 1807 y la cruz de hierro en dos órdenes en 1813 y tras la guerra de 1848 es ascendido a mariscal en 1856 y pese a que en su haber contaba con experiencia solía desdeñar las innovaciones y las novedades en el pensamiento militar y acompañándolo tenemos al príncipe Friedrich Kahl que era el sobrino del rey Guillermo que es el oficial al mando del primer cuerpo combinado aliado y es una persona firme pero bastante compasivo y preocupado por sus hombres un muy buen organizador y preparador de tropas pero que quizá en el momento de ir a batalla solía ser más del lado cauto que no del lado de atacar malocas que a veces más bien rayaba hacia el lado de la duda yo por ejemplo en algún libro de algún autor americano pues no olvidemos que en 1864 en el otro lado del Atlántico está teniendo una guerra civil en Estados Unidos de secesión tenemos un Istoka sobre el tema efectivamente y suelen compararlo con el general McClellan o sea un muy buen organizador el hombre pues que forja el ejército del Potomac pero que a la hora de llevarlo a batalla pues siempre acostumbra a pensar que el ejército confederado pues le duplica en número cuando quizás son una cuarta parte de ellos sí un poco dubitativo o timorato ¿no? sí más bien pero bueno moveremos posteriormente se distinguirá bastante bien en la campaña entonces por el lado de la marina cuentan con el príncipe Adalberto como almirante de las costas prusianas y la flota prusiana está formada por cuatro corbetas de hélice el llamado yate real dos vapores de hélice seis cañoneras de primera y catorce de segunda y durante la guerra Prusia me hará de construir dos buques blindados aunque estos no llegarán a ver combate o sea bastante digamos humilde ¿no? lo que tenía Prusia respecto a los medios que tenía la danesa como veremos posteriormente lo que pueden hacer es mirar de molestar pero no llegar a combatir una batalla abiertamente la que sí podrá combatirse la marina austriaca que hablaremos ahora pero antes hablaremos de su ejército del ejército del imperio de Austria que a ver es un ejército que viene de haber sido derrotado en 1859 recordando rápidamente en 1859 hay una guerra entre por un lado Austria por el otro está Francia y el reino de Cerdeña Piemonte y tras varias batallas importantes magenta pero sobre todo la de Sulferino acaba venciendo la coalición franco-piemontesa Austria tiene que abandonar bastantes de sus posesiones en Italia y ya es cuando Cerdeña Piemonte ya se se muestra como el reino dominante y aglutinador de todo el nacionalismo italiano y que acaba desembocando en el reino de Italia entonces bueno en base a esta derrota han habido muchas reformas en el ejército se hace un ejército mucho más ofensivo en el cual pues importa más obtener la victoria que las bajas que puedan sufrir salvando las distancias por quizá un estilo más si fueras wargamer de general soviético de lanzar oleadas oleadas hasta vencer y allí a Dinamarca se envía un cuerpo de cuatro brigadas de infantería un regimiento de caballería y un cuerpo de artillería de reserva concretamente las brigadas es la mandada por el general Gondre Kurt que posteriormente se ganará el nombre de la brigada de hierro la brigada Gnostics que era conocida como la brigada Schwarzgeld la brigada negro sí negro amarillo que es formada por el regimiento de Gessen reclutado en Linz y el regimiento rey de los belgas reclutado en Graz las otras dos brigadas son la Thomas y la Dormus y la brigada de caballería la manda Drobzenski y al mando de este contingente austríaco tenemos al varón Ludwig von Gablenz que por entonces contaba con 49 años von Gablenz inicialmente había servido en el ejército sajón formándose en la Academia de Caballeros de Dresden pero posteriormente en 1865 ya pasa a servir al ejército austríaco allí sirve junto a Radetzky en Italia tenemos un blitz tocar sobre el tema y en 1859 se distinguirá en Magenta y en Solferino y venciendo a los franceses en Ponte Nuovo o sea un general con un buen currículum además de un oficial excelente con sentido de honor aunque un pelín maniático del control y es una persona valiente que no teme ir a primera línea y pese a eso es bastante exigente o sea cuida a sus tropas pero a la vez les pide que den el callo cuando tienen que darlo sí les exige pero generoso con ellos pero les exige vamos se han de ganar su paternalismo eso es y entonces si vamos a hablar de la marina austríaca puedo aprovechar para comentar que ya hablé bastante de su formación en el programa que hice bueno tuve el placer de ser invitado por la tortulia a su podcast a hablar sobre Maximiliano de Habsburgo el emperador de México y allí pues bueno hablé un poco de los orígenes de esta marina que por eso desmandaba el archiduque Maximiliano pero que previamente pues por esas ironías del destino las había mandado el almirante Dalerup un danés y entonces en 1864 la marina austríaca cuenta con un navío de línea de hélice cinco fragatas blindadas cinco fragatas de hélice y dos corbetas y se envía una escuadra que está basada en el Báltico como la mayor parte de la flota al mar del norte y bueno yo creo que viendo los contendientes pues bueno podemos ya ya empezar a entrar en batalla por decirlo de alguna forma flipante cuando estabas diciendo lo de la marina austríaca era un poco spoiler ¿no? porque dices no creo que los daneses llegaran a allá abajo al mediterráneo a combatir a la austríaca o sea que ya te vas imaginando que si hablamos de la marina austríaca es que van a dar toda la vuelta a Europa para llegar hasta allá arriba ¿no? cruzar todo el mediterráneo bueno del Adriático al mediterráneo por Gibraltar subir hasta Brest bueno habrá un viaje que tiene un par de anécdotas que no es el de el de Rosenbensky en la guerra ruso-japonesa pero pero ojo ¿eh? y en esos momentos que no estamos hablando de una marina súper perfeccionada sino que estamos hablando de una situación que no que que esos barcos eran un poco latas ¿no? pero bueno era un momento de transición veníamos de exacto de las marinas a ver las napoleónicas poco a poco pues había empezado a meter el motor a vapor también ya empezaban a ver los primeros buques con artillería era con torretas lo cual pues te permitía en vez de tener los dos lados tanto cañones a vapor como cañones a estribor podías tener una batería que esto simplemente la girabas la encarabas a tu enemigo y ya está con el consiguiente ahorro de espacio peso y que además la potencia de fuego que se había desarrollado por entonces te permitía conseguir si no si no la misma potencia pues quizás a tener más potencia pues con solo un par de cañones que no pues todo lo que todo el plomo que volaba en un buque antiguo pues sí no anda nada bueno es un es un momento de gendros me encanta a david yo sé que también le encanta a ti te encanta es un gran momento es un poco steampunk y tal o sea yo creo que el steampunk se inspira en esto sí es una época de una forma y usaré un término que usarán los compañeros de la tertulia una época bisagra o sea tenemos estamos luchando con tácticas napoleónicas unas tácticas que prácticamente imperarán hasta hasta 1914 con una tecnología cada vez más letal con fusiles de retrocarga cartillería de retrocarga también una potencia de fuego pues que evidentemente pues hará que las formaciones que antaño servían para dar orden y así sean más letales y que también muchas veces al infante le convenga más luchar a cubierto protegido tras una fortificación o tras una trinchera que no en movimiento bueno pues Antoni que te parece si nos vamos antes de meternos ya con la batallita ya hemos visto quienes son los contendientes las causas de la guerra vamos te parece que hagamos una pausa vamos a llenar las hunting plurias de snaps para el siguiente tramo del camino vale no sé que es eso pero me parece bien seguro que tiene contenido alcohólico puedes escuchar más episodios de histocast en cuonda.com y además encontrarás las tres muertes de mi padre el comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993 durante 20 años no hice nada por saber la verdad ahora y después de una larguísima investigación sé que hay mucho más de lo que me contaron esta es la historia una investigación periodística de Pablo Romero descubre nuevos podcast en cuonda.com la comunidad de podcast independientes en español pues ya estamos de vuelta de esta pausa que nos hemos tomado y bueno como habíamos prometido pues ya nos vamos a meter en lo que es la propia guerra es decir los hechos bélicos ¿no? directamente así que bueno Tony te lo dejo todo a ti y vamos a ver cómo se puede mover en un terreno que bueno diremos es que ya no es que no sé qué bueno es un terreno estrecho ojo cuidado no es tan fácil en este aspecto la geografía juega mucho a favor del defensor y esta guerra empieza el 30 de enero cuando el mariscal Frangel envía un ultimátum como al general de Meza que lo rechazará al día siguiente y eso pone en movimiento a las fuerzas aliadas que en este caso cuentan con tres cuerpos de ejércitos el primer cuerpo prusiano combinado es una unidad formada por 25 batallones de infantería 25 escuadrones de caballería y 16 cañones esa sería la unidad que está más hacia el este a su lado está el segundo cuerpo que es austríaco que es un poco más pequeño en este caso son 20 batallones de infantería 10 escuadrones de caballería y 48 cañones y prestandoles apoyos hay un tercer cuerpo que en este caso es bastante más menor y que es la división combinada de la guardia prusiana que en este caso son 12 batallones 4 escuadrones y 14 cañones para hacerles frente ¿qué tienen los daneses? pues tienen unas fuerzas de unos 40 batallones de infantería que en este caso están agrupados en 3 divisiones de 12 batallones cada una más 4 unidades puede decir una forma de reserva 27 escuadrones de caballería y 88 cañones o sea una franca inferioridad numérica pero como decimos estar en un terreno perfecto para llevar a cabo una campaña defensiva entonces a las 7 de la madrugada del lunes 1 de febrero las fuerzas aliadas ya entran en Eslesvic sin mucha resistencia es un avance que es complicado por el mal tiempo nos estamos moviendo en temperaturas del orden de los 6 grados bajo cero y lo más destacado es que el avance de las tropas aliadas las tropas austro-prusianas es hostigado por la marina danesa que va bombardeando las fuerzas que están avanzando y que en algunos casos son respondidos por la artillería aliada en este aspecto Demeza no suele preocuparse del ejército sino que también en Eslesvic tiene una visita que es la del rey Cristian IX y la del presidente Monrad que vienen a inspeccionar las defensas del Daneverke entonces si avanzamos el 2 de febrero de 1864 tiene lugar la primera batalla de esta campaña que es la defensa de Misunde Misunde es una población pesquera con una veintena de casas en el lado sur del Islay era una posición muy bien defendible porque era una península cubierta por el río y fácil de defender en este caso también a los prusianos en este caso que eran los que avanzaban hacia ella les interesaba mirar de tomarla porque allí era uno de los puntos de cruce más pequeños para poder cruzar el Islay entonces para defender ese pueblo los daneses cuentan con varios bastiones defensivos como hemos dicho están en el camino de la ruta del primer cuerpo prusiano del príncipe Friedrich Kahl cuyo objetivo inicial es la toma de Kohendorf que esperaba que los daneses la defendieran pero estos no lo hacen y con lo cual al haber alcanzado sus objetivos deciden seguir avanzando hacia adelante hacia Misunde allí llega el batallón de fusileros del veinticuatro regimiento a las órdenes del mayor von Kron a las diez de la mañana y allí les espera el sexto batallón de fortificación con cien soldados y vinte cañones así como el primer batallón del sexto regimiento danés pueden contar con refuerzos cercanos porque la tercera brigada está a once kilómetros en la orilla opuesta en la norte como reserva entonces hay unas primeras escaramuzas y a las once y media de la mañana llega a Misunde el primer batallón del tercer regimiento danés y empiezan a llegar refuerzos y este junto con un escuadrón de dragones de caballería podemos decir que era una infantería montada avanzan al contacto con los prusianos entonces chocan los batallones de fusileros del decimo quinto y el vigésimo cuarto prusiano contra ellos en este tiroteo muere el teniente Hageman del vigésimo cuarto y que es el primer oficial prusiano en morir durante la guerra tras unos contraataques prusianos a la bayoneta los daneses son rechazados y vuelven a sus fortificaciones y ahí es cuando los daneses ven que en este caso si ellos esperaban enfrentarse con una fuerza de reconocimiento pues no han tenido suerte se enfrentan a algo mayor y se están enfrentando a unas fuerzas muy superiores entonces tras rechazar algunos pequeños contraataques locales de los daneses los prusianos vuelven a avanzar hacia Misunde y empieza un tiroteo en las líneas danesas las trincheras estaban poco trabajadas y los defensores han de ir a hacer cuerpo a tierra en un suelo congelado sobre mediodía ya empieza a llegar la artillería prusiana que en este caso son 24 cañones de 6 libras 24 buses y posteriormente 16 cañones de la reserva de artillería con eso se espera acabar con las fortificaciones danesas empieza un duelo contra los 20 cañones de la defensa danesa menos modernos pero que en este caso se compensa porque están mejor protegidos están mejor cubiertos entonces evidentemente estamos hablando de artillería de medidas del siglo XIX que causa mucha humareda y pronto el humo de la pólvora impide ver qué sucede y prácticamente se dan casos en que hay que apuntar los cañones prácticamente contra el flash que sueltan los cañones enemigos un poco como el principio de Master and Commander la primera batalla que le dedicamos ese violentos de Gojix sí, sí, sí y vamos en la pólvora negra los problemas que trae ya lo vimos en la guerra de Cuba y compañía que aún así te hacía detectar la posición del enemigo y bueno al final claro cuando hay demasiada humanidad es que ya no ves ni dónde está el enemigo ni dónde está el aliado ni nada y vete a saber hacia dónde sopla el viento donde te lleva eso y al final pues como tú dices pues a guiarte dónde están los fogonazos que se supone que es el enemigo porque los ves de cara ¿no? Sí esto es una de las cosas en las que la evolución de la artillería ayudó bastante y además del peligro que tienen los propios cañones prusianos también hay casos en que la infantería prusiana se dedica a tirotear con sus fusiles de aguja con el fusil Draise a los propios artilleros daneses a mirar de irlos cazando ahora no olvidemos lo que decíamos o sea tenemos la infantería danesa que tiene que disparar prácticamente cuerpo a tierra pero claro eso no le impide tener que levantarse o al menos exponerse un poco para poder cargar su fusil de avancarga mientras que los prusianos con su fusil de aguja de retrocarga pueden ocultarse mejor entonces una pequeña mejora pero que vamos es fundamental después a la hora de operar en el terreno bueno pequeña gran mejora me parece desde luego le dotó bastante ventaja al infante prusiano en términos tácticos total entonces bueno a medida que se va produciendo este duelo la tercera brigada danesa la reserva que habíamos comentado antes que estaba a la orilla norte del Islay es enviada hacia Misunde pasa que está lejos como hemos dicho a unos 11 kilómetros y la ayuda más cercana que cuenta son dos compañías del segundo batallón del tercer regimiento mientras tanto la infantería prusiana empieza a avanzar con apoyo de la artillería pero el fuego de esta artillería de la prusiana pasa muchas veces por encima de las fortificaciones danesas y acaba impactando en el pueblo y quemando casas causando incendios y más de un problema hay varias veces en que los prusianos se preparan para el asalto pero el fuego de artillería y de enfilada danés los va rechazando se intenta por parte prusiana hacer un asalto en el flanco derecho de los daneses a la orilla del Islay pero vuelven a ser rechazados o sea pensemos también que el Islay pese a que está congelado y eso debería parecer que pudiera privar a los defensores de la ventaja que tienen de un cuerpo de agua que les protege sus flancos está congelado pero no tanto como para poder permitir el paso de unidades de infantería entonces tras estos ataques que hemos comentado los prusianos se retiran a las 4 de la tarde y se espera un ataque prusiano que hay instrucciones de que se ha rechazado a ultranza pero los prusianos que son conscientes de que sufrirán muchas bajas si atacan también saben que no se las pueden permitir que eso podría causar un terremoto político allí en Prusia con lo cual bueno el ataque del príncipe Friedrich Kahl parece más un reconocimiento en fuerza que un ataque en sí en términos de bajas los daneses pierden 9 oficiales y 132 soldados y los prusianos 12 oficiales y 187 soldados de tropa hay bastantes bajas pero tampoco me imagino el otro día ayer estuve viendo la serie de 1864 pero tampoco son esa cantidad de grandes vagones con muertos y cadáveres allí pasando por delante y haciendo vomitar al príncipe Friedrich Kahl no quiero hacer spoiler pero Tony le va a dedicar unas palabras a esa serie posteriormente bueno ya llegará su momento la cosa es que al final se acuerda una tregua para mirar de rescatar los cuerpos de los heridos y los difuntos pero allí hay una situación pelín truculenta que es que había 100 soldados prusianos que habían quedado atrapados en tierra de nadie clavados en una posición bajo por el fuego danés que cuando tiene lugar esta tregua aprovechan y vuelven a sus líneas sin mayor problema lo cual evidentemente a los daneses no les hace ninguna gracia pero bueno pese a este pequeño asunto que puede ser un poco amargo los daneses lo celebran como una gran victoria pues simplemente unos 2000 daneses habían vencido a una fuerza 5 veces mayor de 10.000 prusianos y bueno evidentemente los prusianos no se van a quedar con los brazos cruzados y van a mirar de buscar otro punto para cruzar el Shlai los daneses siguen alineados aprovechando el danevirke como hemos comentado el danevirke esta línea defensiva que les permite desde tiempos de los vikingos ha estado permitiendo a los daneses defender sus territorios pasa que hay un problema y es que hay una falta de profundidad hay mucho pese al que es poco terreno hay demasiadas pocas tropas para poder defenderlo y con los daneses tan sobreextendidos una ruptura de la línea por parte de los aliados podría ser fatídica entonces bueno hay constantes alertas y amenazas de ataque al danevirke los daneses tienen un ejército movilizado bajo un clima gélido con un pequeño ejército sobreextendido y demasiado pequeño para defender la línea y ya se empiezan a mostrar los primeros signos de debilidad por el hecho de estar bivaqueando a cielo abierto a unas temperaturas como hemos dicho muy frías entonces de meza como hemos dicho el general danés ordena un consejo de guerra el día 4 y una vez aprovechando que tanto el rey como el presidente monrad se han ido de schleswig entonces en este consejo de guerra se debate que el danevirke no es defendible y que deberían retirarse las más fácilmente defendibles fortificaciones de divol más al norte la única voz en contra que hay en este debate es la del general Lutihau el jefe de artillería que se niega a retirarse y considera que el danevirke se ha de defender a ultranza esto se somete a votación de los integrantes que hay allí hay nueve votos a favor y uno en contra de la retirada que es el del propio Lutihau así que el ejército danés se prepara para una retirada organizada que vista posterior es una decisión correcta y que se ve ayudada porque nieva nieva y la nieve máscara el movimiento de retirada de los daneses se empieza a organizar esta retirada el día 5 a las 10 menos 10 de la noche y por entonces Demesa envía un telegrama al rey cristian noveno que me permite de aquí reproducirlo voy a intentar traducirlo y explicarlo que dice tras haberse reunido el consejo de guerra ayer el alto mando ha decidido abandonar el daneberque antes que un inminente ataque en firme se ha intentado contra nuestras posiciones el ejército se dirige a flemsburg esta noche el material en los reductos será abandonado y tras este mensaje después de que este mensaje se ha enviado el terminal del telégrafo del estado mayor danés es desmontado y preparado para su transporte ¿qué se consigue con eso? pues que nadie de la corona ni del gobierno puede interferir con la decisión de retirada como mucho se temía porque por parte de las fuerzas políticas danesas se entendía que el daneberque era defendible y se tenía que defender como hemos dicho a ultranza claro esta retirada pone en marcha una al principio los aliados no se dan cuenta pero una vez ven que el daneberque ha sido abandonado pues ya se ponen a hacer a preparar la persecución y los que persiguen con mayor inmediatez son las tropas del segundo cuerpo el cuerpo de ejército austríaco y aunque la retirada es supuestamente cubierta por una pantalla de dragones daneses de esta caballería que comentábamos los usares austríacos apoyados por su artillería logran hostigar con éxito a los daneses y en unas técnicas bastante curiosas o sea de hecho los usares obligaban a la infantería o la infantería danesa a agruparse en un cuadro lo que hemos visto lo que comentábamos en listocas de Waterloo la formación la tropa se monta un cuadro vacío por dentro con las bayonetas caladas hacia afuera para impedir que la caballería pueda cargar contra ellos y entonces cuando formaban así ya entonces entraba en acción la artillería austríaca que empezaba a disparar a ese cuadro que evidentemente este cuadro pues era un blanco muy sencillo para la artillería austríaca y obligaba esto a los daneses a dispararse de nuevo con lo cual entonces quien estaba allí ojo a vizor para poder lanzarse la carga contra ellos sus aires austríacos evidentemente y bueno esta persecución que hay que decir también a favor de los daneses que siempre históricamente y seguramente hoy ya estás de acuerdo uno de los escenarios más complicados para gestionar por un general es una retirada porque una retirada por nada se puede convertir en una desbandada y entonces la situación y al desorden y la debacle entonces hay que decir que la retirada danés están deseando esa oportunidad en la que están deseando los precisamente el enemigo ¿no? píllate en una retirada en desbandada y tal que para hacerte todos los daños que puedan y en más pues que se convierta en desbandada y acabar con todo de una vez vamos cuando hablamos de lo de sargento Burgón hablamos de no me acuerdo quién era el mariscal uno de los mariscales de Napoleón que él mismo se empleó en una retirada vamos y pudo salvar el ejército de Napoleón que huía de Rusia básicamente y que por eso ya a partir de entonces por todos los soldados y por el propio Napoleón ya ese hombre tenía mil perdones ya está tenía bula el héroe del Moscova Ney seguramente no recuerdo mal sí yo creo que sí un gran programa por parte de Hugo entonces como comentamos esto es un escenario de los más complicados y en esto los daneses se lucen muy bien consiguen hacer una retirada que esta retirada no se convierte una desbandada y durante este movimiento retrogrado por usar la afirmación más poética tiene lugar una batalla que es la batalla de Overset el 6 de febrero del 64 vaya por adelantado que pido disculpas a cualquier danés que me escuche porque me parece que lo que voy a hacer con sus topónimos no tiene nombre pero bueno por lo que he hecho yo con Sledbich Holstein que nos perdonen pero nos cuesta mucho Vigo Mortensen nos perdonará eso y bueno como decimos para ganar tiempo los daneses colocan una brigada en una excelente posición defensiva cerca del pueblo de Overset con un flanco cubierto por un bosque y por el otro cubierto por el lago Sankelmark entonces se queda allí la 7ma brigada cubriendo la retirada de la 8ª la 7ª estaba formada por tropas del 1º regimiento reclutadas en Copenhagen y del 11º todas mandadas por el coronel Max Müller un profesional con experiencia y oficio y hacia ellos viene la brigada austríaca Nostitz lo que descubre interrogando a un usar capturado entonces Müller con ganas de luchar dice ellos tienen una brigada yo tengo una brigada Partiegal o sea estamos iguales estamos en pares o sea podemos luchar sin problemas entonces el comandante austríaco el comandante del cuerpo de ejército Gablenz que estaba al frente del avance liderando envía a la brigada Nostitz con dos regimientos estirios al ataque pese a la fuerte Nevada el avance austríaco evidentemente recibido con fuego procedente del bosque y los austríacos cuentan la historia que no pueden responder a este fuego porque sus fusiles están congelados así que optan por directamente abandonar la potencia de fuego y cargar a la bayoneta mientras la artillería silencia los cañones daneses imaginaros la imagen la brigada austríaca avanzando a la carga y con la marcha regimental bajo la nieve la banda regimental perdón tocando la marcha radetzky mientras los austríacos despejan el bosque a la bayoneta y rechazan tres contraataques daneses o sea una estampa auténticamente épica y hay un momento en que el propio Gablenz avanza primera línea gritando kindern drauf es muss sein que sería chicos arriba hemos de ganar el propio Gablenz lidera el ataque del regimiento rey de los belgas y su coronel el coronel jefe del regimiento pierde un caballo cuando es derribado y su espada se rompe de los oficiales malheridos en esa batalla estamos hablando de que esta batalla tiene un lugar a 22 grados bajo cero y como vemos los austríacos pues a falta de calle por favor porque he encontrado 22 grados bajo cero o sea un frío de narices en este caso los austríacos de no poder de no poder combatir si pero si puedo hacer un poco haciendo un cierto ejercicio pues hombre te vas leyendo las fuentes y así ves varias historias y así los daneses pueden disparar y los austríacos no también a veces no sé quiero dejar supongo que quizá algún tiro pudieron hacer no sé pero le doy un cierto aire de toque legendario y épico ah vale imagino que debió haber algo de fuego pero bueno por lo visto el relato austríaco es que a falta de poder disparar pues empleaban los fusiles como garrotes y harán falta tres cargas austríacas para poder echar los daneses de su posición y cuando el primer regimiento danés empieza ya a caer en desbandada Max Miller ya mira de ordenar la retirada el general danés steinman que era el que mandaba a todo el grupo es herido en la pierna y tendrá que huir y aquí bueno más o menos están en la par porque también tenemos aquí como hemos comentado al coronel del regimiento de rey de los belgas al duque de Wittenberg que también es herido en la pierna como hemos dicho esto es una victoria austríaca y en este caso Gablens no persigue a los daneses porque ya es negra noche y eso pues esa desbandada podría ser un caos podrían caer en trampas podrían emboscar y bueno decide detenerse y lamer las heridas que pueda haber pese a que bueno ha sido victorioso y ha ganado y en este caso las bajas danesas son mayores pero con menos heridos son muertos o sea en contra de las cifras no recuerdo mal son 962 daneses contra 431 austríacos pero bueno los austríacos son hemos comentado al principio cuando hablamos los austríacos las táticas austríacas son de choque son de buscar el ataque a la bayoneta muy similares creo recordar como las del ejército francés en 1859 se han adaptado hacen ataques al mismo estilo y en este aspecto bueno también hemos destacado los méritos de los austríacos pero también los daneses Max Millen en este caso ha hecho un buen trabajo conteniendo a los austríacos y más al oeste de la línea del cuerpo de ejército austríaco el tercer cuerpo la que habíamos comentado que era la división combinada de la guardia prusiana se mantiene a la expectativa o sea ahí no avanzan en principio cuando parece que ya van recibiendo la notificación de que el Danewirke está vacío y eso permite que tres de las cuatro divisiones danesas puedan retirarse sin ningún combate se envía la cuarta división danesa a Jutlandia pero el grueso de las fuerzas danesas van a las posiciones fortificadas de la península de Sundelberg y a la isla de Alts y entran aquí empiezan las operaciones en la zona de Dibol donde hemos comentado que era donde se retiraban los daneses y bueno la retirada danesa es recibida en la capital en Copenhagen con pánico y descontento eso impide la partida de la guardia real al frente que se ha de quedar para evitar que hayan desórdenes y disturbios y el general de Meza es llamado a la capital y se ha del mando al general Lutihau que era el general que había votado en contra de la retirada del Danifirke aquí hay cierto politiqueo porque a de Meza lo llama el coronel Lundi el ministro de guerra cuando este no tiene potestad para ello el que tiene potestad es el propio rey se pide que de Meza dimita pero este es defendido por el rey y cuando el gobierno amenaza con dimitir en bloque Cristian IX tiene que ceder y acaba destituyendo al general de Meza mientras tanto el 11 de febrero el rey de Prusia envía al general Molke a Schleswig para que revise las operaciones el general Molke reescuchando el histocas que hicimos de la guerra franco-prusiana Javier nos comentaba Javier Beramendi nos comentaba que su padre era de Horstein y de hecho había servido en el ejército danés con lo cual pues algo de conocimiento tenía del tema lo conocería entonces en Dibol la principal posición defensiva danesa era un lugar que tenía 10 reductos y que contaba con 84 cañones para su defensa y hacia allá se dirige el primer cuerpo prusiano y Brangel tiene intención de que el primer cuerpo clave al grueso del ejército danés en Dibol mientras el segundo y el tercero operan sin oposición hacia Jutlandia y para expugnar la posición se ataca la península de Broager al sur o sea Dibol es una península pero hay otra península al lado hay un golfo por decir una forma entre ellas que es la península este de Broager que ocupan los prusianos que era una fuerza mandada por un oficial llamado Witzleben que es un a los aficionados a la segunda guerra mundial supongo bueno a la Wehrmacht más concretamente porque es uno de esos generales más populares pero le sonará entonces bueno las posiciones danesas en Dibol están están ahí a tiro de Broager pero Broager a la vez está amenazada por el Rolfkrake el bloque blindado danés y puedo sentarme un poco con él el Rolfkrake es o sea si el el cambio en guerra de tierra es espectacular en guerra naval el progreso es brutal o sea coges los buques de la primera guerra mundial y coges los de 100 años antes y es que no hay color y este es un buque de una época bisagra o sea el Rolfkrake es el primer buque blindado en tener las baterías en torretas o sea no en este caso ya no es como en los buques antiguos de línea de tener cañones tanto a Stribor como a Vavor sino que hay las dos torres que emiten una potencia de fuego muy parecida y además con la posibilidad de poder girar a ambos lados con lo cual pues supone un cierto ahorro y una mayor eficiencia no me acuerdo mal había sido el primero en construirse bajo las especificaciones de un oficial británico pero se tardó más y al final el primer buque blindado en entrar en combate pues fue el bueno fueron de hecho el USS Monitor y el y el el Merrimack la famosa recuerdo que hubo un histocas que comentamos ese choque de titanes sí, sí no me acuerdo cuál era el factor de la victoria o algo así sí, si no me acuerdo mal era ese porque me moría macho hace siete años ya yo aquí vamos haciendo referencias cruzadas a a punta pala entonces para contrastar la amenaza del Rolf Krake los prusianos miran de fortificar la costa con artillería si avanzamos un poco el 18 de febrero hay una primera escarambuza en Nibold en el franco izquierdo danés donde los daneses logran rechazar a los prusianos y se consolidan allí el 21 Molke ya supervisa la demolición del Danewirke y mientras tanto los austríacos y la guardia prusiana van avanzando hacia Jutlandia el 15 logran tomar la fortaleza de Friedrichstadt y al día siguiente los austro-prusianos acuerdan una ocupación conjunta de Schleswig sin amenazar de momento el reino de Dinamarca el emperador Francisco José no quiere que las tropas austríacas entren en Jutlandia y se pasan estas instrucciones a Brangel que no las da a sus tropas para que no decaiga la moral para mirar de mantener un cierto silencio y que no la moral no se resienta pero de todas formas hay un ataque aliado a Kolding que Bismarck dice que se debe a la necesidad de apartar los navíos de guerra daneses de la costa alemana como justificación para este ataque entonces Prusia enviará a un general a Edwin von Manteufel a Viena para que comience para que comience Francisco José de que colabore con la invasión de Jutlandia von Manteufel es porfa mándamelo barco porfa en este caso la tropa chacho déjame invadir déjame invadir Jutlandia venga anda porfa 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 entonces la prensa y el pueblo británico en vista de esto piden intervenir pero el gobierno británico no hará nada o sea una constante que veremos durante todo el conflicto y tras la toma de Colding es que lo de los ingleses es la leche porque son realmente en parte como los jueces de todo aquello y son los que al fin al fin y al cabo hacen que todo esto salga para adelante que se produzca hasta el conflicto y siguen estando ahí como como en plan de van a intervenir no van a intervenir es increíble el poder que tenían entonces parecía en ese momento que le habían extendido un cheque a los daneses y cuando llega el momento de cobrárselo no tienen fondos sí sí o dicen no tenerlos bueno como hemos dicho tras la toma de Colding en ese frente en el de Jutlandia se establece una especie de tregua y al cabo de unos días los austríacos acabarán cediendo y deciden colaborar en este avance la principal resistencia por parte de Danesa es una unidad que es el Aroes Stray Corps que es una fuerza de interarmas de incursión al mando del teniente Bent Aroe es una unidad muy curiosa porque son un grupo de soldados de infantería y caballería entre ellos algunos voluntarios suecos voluntarios puramente nada que ver con el ejército real sueco moviéndose por el mar en buques de vapor que van dando golpes de mano contra la retaguardia aliada atacando sus líneas de comunicación y a veces tomando algún prisionero capturando algún puesto y luego marchando o sea muy la verdad muy estilo fuerzas especiales entonces bueno el 6 de marzo ya Branger ya tiene todo necesario para poder invadir Jutlandia y el tercer cuerpo ya se dirige hacia Fredericia allí hay combates con los prusianos y en Belie contra los austríacos el 19 de marzo se pone sitio a Fredericia y empieza a bombar de la artillería el día 21 el día unos pocos días después el 25 el rey Cristian visitará la ciudad sitiada para mirar de prestarle su apoyo al menos para que se vea que el rey está junto a sus súbditos mientras tanto en Dibor no olvidemos que allí teníamos el primer cuerpo prusiano clavado con el grueso del ejército danés los prusianos ven claro que es mejor asediar estas posiciones que atacarlas y arriesgarse a sufrir muchas bajas en el lado danés el 1 de marzo el teniente general Gerlach toma el mando del ejército danés y el día 10 los prusianos empezarán a fortificar la península de Branger la que habíamos comentado que desde la cual podían coger en filada las posiciones danesas entonces el día 17 una semana después Gerlach que es acusado de permanecer inactivo envía algunas tropas para atacar a los prusianos en el bosque de Ragebol y a la vez los prusianos que intentan acercar su artillería para poder hostigar las fortificaciones danesas con mejor éxito intentan un golpe de mano al final el ataque prusiano es un éxito con la toma del pueblo de Dibor y de una colina que domina las alturas con eso ya se han asegurado una cierta ventaja el ataque danés a Ragebol es inicialmente rechazado por la brigada del general Goven lo que pasa es que este llega un momento que cree que la batalla ha acabado que ya ha conseguido vencer y ordena a sus tropas volver a sus cuarteles y mientras esto sucede el general danés Di Platt envía al octavo regimiento de su segunda división al ataque la decisión de Goven pone en riesgo la línea prusiana y el contraataque danés en su zona tiene éxito pero cuando Goven da media vuelta y vuelve con sus unidades logra echar a los daneses de Ragebol es un choque en el que unos 6.000 prusianos han peleado contra 8.293 daneses y estos quedan rodeados y sitiados mientras que los prusianos restringen su bombardeo a las líneas danesas por la escasez de munición unos pocos días después el 22 el rey Cristian visita a Dibor junto al Conor de Lundby el ministro de guerra y al día siguiente volverán a Federicia otra vez a la ciudad sitiada que hemos comentado antes pocos días antes ha llegado a las líneas prusianas la décima brigada al general Von Raven la verdad es que en esta guerra me encantan los nombres de los generales son muy épicos y los 26 que mordan un montonazo si y con la llegada del general Von Raven por fin los prusianos logran superioridad numérica los 26 batallones daneses se enfrentan a 32 prusianos pasan los días y un avance prusiano el día 28 es rechazado por los daneses que deciden empezar a sitiar las posiciones de Dibor trabajando en una primera paralela que se termina el día 30 de marzo también se plantea un desembarco en la isla de Alts a la vez pero aunque Mol que lo defiende Friedrich Kahl no lo ve ya habíamos comentado antes que Friedrich Kahl tiraba más por el lado conservador y en ese caso pues como él está al mando prevalece su criterio y en la noche del 7 al 8 de abril se cava una nueva paralela y ese mismo día llega a las líneas prusianas el general Gustav von Hindersin para comandar la artillería y las operaciones de ingenieros al día siguiente el 9 el general Gerlach con 66 años y comandando el ejército danés es herido pero no de bala no es un proyectil prusiano sino que se cae del caballo cuando llega la noticia al alto mando danés se prepara el general Steinman que se estaba recuperando de la herida que se había hecho en Oversee que habíamos comentado antes para que lo releve si fuera necesario entonces el día 10 por primera vez se bombardea el molino de Dibol una de las posiciones claves de la línea danesa cuando un impacto destruye su techo es muy celebrado y coreado por los prusianos y estos pueden atacar desde las líneas danesas desde la segunda paralela pero el rey de Prusia no lo ve claro resulta que ha estado evidentemente pues el rey de Prusia se codea de gente con muchos conocimientos ha hablado con gente muy experta en el arte de la guerra en general y uno de ellos es Wellington y no olvidemos que Wellington el duque de Wellington el duque británico el duque de hierro veterano de la península no olvidemos que durante la campaña en la península tuvo varios asedios que me venga ahora mismo a la cabeza el de Badajoz sobre todo alguno más diría que Ciudad Rodrigo también fue suyo pero bueno Talavera fue ay perdón digo Talavera Badajoz seguro fue suyo y claro Wellington ya había tenido malas experiencias con ataques desde demasiada distancia con lo cual el rey de Prusia presiona para que este ataque no tenga lugar y se decide construir una tercera paralela de forma que el ataque pueda empezar desde más cerca entonces desde el lado danés el desgaste al que los someten los prusianos ya empieza a hacer mella el día 15 tiene lugar un conato de motín cuando una brigada releva a otra en este caso era la tercera brigada que era formada por gente mayor y la octava que era formada por jóvenes bisoños se envía los los mayores iban a cubrir la posición que estaban abandonados los jóvenes y hay varios varios mayores indignados que empiezan a gritar que se está salvando a los jóvenes y se envía a los mayores al matadero o sea una situación tremendamente complicada esta gente la de la tercera brigada se niega a marchar hasta que interviene el propio general Duplat para mirar de poner orden en la situación pocos días después el 17 se termina la tercera paralela y ya el ataque es inminente y el asalto a Dibol tendrá lugar el 18 de abril que es cuando los prusianos bombardean las líneas danesas mientras la infantería va tomando posiciones en esta tercera paralela en el Spitzberg un punto una de las colinas desde donde se podía contemplar todo el campo de batalla están allí reunidos el príncipe Friedrich Kahl el mariscal Brangel y el príncipe heredero prusiano y todos sus acompañantes que iban a ver cómo se desenvolupaba el ataque o sea es de estas situaciones que podría haber caído una granada ahí y hubieran hubieran muerto 5 personas y hubieran quedado 30 títulos vacantes me ha encantado 30 títulos vacantes me ha encantado me ha encantado ahí ponte allí a lidiar con la cuestión sucesoria 30 como se llama 30 títulos vacantes y y 85 pretendientes cada cual con su con su motivo de reclamación con su causa y tal se sale otra 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 guerra de los ducados 40 guerras de los ducados más venga ala en fin sí 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 pero bueno estas cosas las hacían entonces les gustaba yo que sé no tenían televisión es como lo que se explicaba en el estocas de la guerra civil americana cuando tiene lugar la primera batalla de Bullrun y va la gente los civiles de Washington a mirar el campo de batalla como si fuera un picnic sí sí en fin la cosa es que el plan de asalto es preparado por un general que no es el general que pensáis el general von Manstein pero no es ese von Manstein es su abuelo adoptivo pero bueno yo me imagino que debió ser también imagínate una infancia con tu abuelo cogerte el regazo diciendo mira te explicaré cómo planifique la batalla de Dibble y cómo vencía los daneses pero es que mola porque dices vale sí no es el von Manstein pero ya empiezan a aparecer nombres que son de pues que te suenan de toda la vida si no es de la primera guerra mundial de la segunda lo que sea pero ahí ya empiezan a haber cosas porque parece que es mucho más lejos del tiempo y no es así es bastante cercano entonces ya empieza a haber relaciones familiares y cosas de estas y gente que ha estado por ahí o sea ya sé que son dos años después pero von Hindenburg que es un joven cadete en la batalla de Sadova en 1866 y posteriormente en 1914 está venciendo a los rusos en Tannenberg o al caso me parece y aquí hago una pequeña expresión más flagrante es el de von Manteufel en general en la guerra franco-prusiana posteriormente hay otro von Manteufel decorado en la primera guerra mundial que acaba muriendo peleando en los Freikorps en el Báltico contra los soviéticos y luego otro von Manteufel como general panzer en la segunda guerra mundial sobreviviendo y posteriormente si no recuerdo mal está llegando al Bundeswehr esas pequeñas cosas que los aficionados a la historia militar pues nos hace mucha gracia verlo ahí esos apellidos que se prolongan en el tiempo es que esa fama que tienen los prusianos de eso de familia de toda la vida en la carrera militar es que es así que lo estamos viendo ahí y bueno esto de que te suenen los nombres como a ver no es justo en esta época pero poco le quedaba ya cuando hablamos de la guerra de los Boers que estaba ahí un tal Winston Churchill ahí pues eso que estas cosas pues van saliendo poco a poco y ya personajes que son importantes o por lo menos familiares de esos mismos sí de estos que solo por cultura general ya te suenan exacto exacto eso es bueno en el plan de Von Manstein volviendo a Dibol se envían seis columnas de asalto que caen sobre las fortificaciones a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana tomando la primera línea pese a que también cuenta los daneses con el fuego de apoyo del Rolf Krake Diplatte envía a sus superiores una nota breve que indica que es casi como un tweet reductos tomados tropas en retirada y en el asalto general perdón en este asalto el general Von Raven que hemos comentado antes es herido en una pierna de hecho parece que la llega a perder por un proyectil de artillería y en el hospital de Nibold donde está cuando son las heridas dice por fin un general prusiano es herido en la batalla me alegra que sea yo quien haya derramado su sangre por el rey mientras todo esto tiene lugar a las 12 los daneses ya eso es un poco eso es un poco bravuconada o sea no es una bravuconada pero está ahí sí bueno es su espíritu de servicio al rey de Prusia a su majestad y le falta decir y si hace falta me dejo un brazo que en fin por el rey mato perdón no quiero hacer un chiste así por favor bueno la cosa es que a las 12 he dicho los daneses ya se están batiendo en retirada y Diplat quien había reordenado un poco mediado de reordenar la línea ya han muerto a las 12.45 Gerlag el general danés que habíamos comentado que había caído del caballo ordena que los daneses se retiren a Alts o sea Alts explicar el campo de batalla Divol es una península que a su lado al lado de la punta hay una pequeña isla que es la isla de Alts y ahí hay un puente de pontones con el cual pues los daneses se van retirando hacia Alts os recomendamos que os abréis el Google Map porque lo vais a ver con mucho más detalle es importante verlo vamos a ver no va a salir el puente de pontones pero os imagináis el espacio geográfico y esas cosas ¿no? ayuda mucho para hacerse una idea de los lugares la verdad confieso que lo he hecho a servir que he estado leyendo las fuentes y he pasado a Google Maps y esto es Alts aquí está Alts aquí está Tal ha servido un poco pues la geografía danesa que tengo que confesar que la llamaba Pelín Pez pues la he podido pulir bastante es complicadilla ¿eh? porque todo entrantes penínsulas entrantes penínsulas islas no sé qué sí, sí no nada que eso que no es penínsulas entrantes e islotes entre islas y cosas eso es bueno si os podéis estar escuchando el podcast con Google Maps ahí al lado os ayudará haceros un poco la idea los nombres los nombres son los mismos o sea bueno ponen estado con el con el tachón pero sí bueno las letras estas que utilizan ellos o sea ese tipo de cosas pero pero luego si vas siguiendo el recorrido que hicieron los prusianos pues lo puedes seguir yo creo que con bastante facilidad bueno la cosa es que como hemos dicho pese a un contraataque de la octava brigada danesa a las dos de la mañana los prusianos ya han tomado a Bimbier que ya se han hecho con el control de toda la península de Dibol y en puedo destacar el agregado militar francés que está observando las operaciones el coronel Clermont conde de Toner le dice a Fridich Kahl nosotros tomamos el Malakoff y ustedes tomaron diez un poco recordando la toma del Malakoff que comentamos en el listo caso de la guerra de Crimea a nivel de bajas hay pocas bajas prusianas hablamos de 1201 entre muertos y heridos y capturados y en cambio los daneses tienen 700 muertos 554 heridos y 3500 prisioneros con Dibol los aliados obtienen la victoria necesaria para ir con fuerza a la mesa de negociación en Londres y ya no quedan topas danesas nexlesvic lo que pasa es que el ejército danés no ha sido aún destruido aún está allí y puede hacer la vida complicada a los ejércitos aliados a título de anécdota diremos que la batalla de bueno asalto a Dibol es la primera batalla seguida por delegados de la Cruz Roja no olvidemos que se había creado pocos años antes después de la batalla de Solferino y aquí pues ya están observando la batalla y mirando de prestar sus atenciones a los heridos mientras tiene lugar esta campaña en el frente naval nos encontramos que la flota danesa está bloqueando los puertos alemanes podemos explicar que sobre los bloqueos hay un intento de legislarlos mediante la declaración de París de 1856 donde se prohíben las patentes de Corso y se protege a los mercantes neutrales siempre que no lleven bienes de contrabando y además para que un puerto pueda declararse bloqueado era necesaria la presencia de un buque enemigo en sus cercanías para que éste inspeccionara el tráfico tanto entrante como saliente y si ese barco se iba por cualquier razón que fuera el bloqueo quedaba levantado y en caso de que este buque volviera o otro buque volviera estos debían pasar un tiempo limitándose simplemente a advertir de la inminencia del nuevo bloqueo lo cual causaba muchos jaleos por parte de los daneses estos bloquean los puertos del báltico o cual era más fácil pues tenían simplemente que cerrar los puertos de Stralsund Suimunde Stetting y Danzig la escuadra danesa del almirante Van Dokkum tiene órdenes de dispersarse y bloquear todos los puertos pero él prefiere mantener su escuadra unida para evitar sorpresas prusianas no olvidemos que la flota prusiana es minúscula es muy pequeña pero aún puede causar algún problema el 17 de marzo hay un golpe de mano prusiano cerca de Jasmun en que intentan atacar la flota danesa pero con poco efecto y si el frente báltico puede parecer pelín aburrido simplemente con bloqueo con daneses cogiendo presas y capturando barcos en el mar del norte es donde hay digamos acciones más entretenidas en esa zona el bloqueo es más sencillo siempre que la flota austríaca no obstaculice nada no olvidemos que tenemos una flota austríaca que está en el Adriático que está dirigiéndose allí pero que tarda aún un tiempo como explicamos el 20 de febrero los austríacos forman una escuadra en el Adriático para la lucha contra los daneses como no puedo evitar hacer referencia al programa que hice junto a la tortulia sobre Maximiliano de Habsburgo donde explico bastante los orígenes de la flota austríaca y la escuadra que se va a dirigir hacia el mar del norte es formada por el buque de línea Kaiser las fragatas blindadas Don Juan y Kaiser Max las fragatas Schwarzenberg y Radetzky la corbeta Erschershoff Friedrich los vapores a élice Elizabeth y Lucia y las cañoneras Sihund y Val como avanzadilla está el capitán Wilhelm Tegetehof con las fragatas Radetzky y Schwarzenberg y la cañonera Sihund que es Médico Tegetehof Médico Tegetehof sí tenemos con él el blitz toca sobre la batalla de Elisa sí señor en 866 esta es la intro por decirlo de alguna forma sí señor entonces el 4 de abril llegan a Lisboa y tras parar en Brest se dirigen allá hacia el mar del norte en Texel Holanda le esperan tres naves prusianas el vapor de hélice Proysi-Scheatla y las cañoneras de primera Basilisk y Blitz tras Brest se dirigen a Inglaterra donde ve la hostilidad de la gente hacia ellos esta flota no es bienvenida e incluso hay un incidente que es que la Sihund una de las cañoneras austríacas cuando está entrando en el puerto de Ramsgate choca contra un muelle evidentemente la flota tiene que prescindir de la Sihund que tiene que estar allí durante un tiempo en reparaciones y el resto de escuadra que queda se va hacia Texel para unirse a los buques prusianos que hemos comentado antes ante ellos tienen el escuadrón del mar del norte danés con la fragata vapor Niels-Juel que es el buque insignia de la flota las corbetas Heimdall y Dagmar y al mando de estas está el comodoro Edward Svensson posteriormente a ellos se les une la corbeta Dagmar que entra en lugar de la perdón la corbeta Dagmar es sustituida por la fragata de Gilland el día 7 Tegetehof ve un buque de guerra británico el HMS Aurora capitaneado por Ser Leopold Maclittock tras los pertinentes saludos entre barcos los austríacos ponen rumbo hacia la isla Frisia de Silt y a la mañana siguiente el Aurora se encuentra con el escuadrón danés y le informa de la localización de los austríacos con lo cual evidentemente el comodoro Swenson se pone a la caza y va por ellos al día siguiente el 9 Tegetehof es informado que hay naves danesas en Helgoland y se dirige hacia allí y ambas escuadras se encuentran a la una del mediodía bajo la atenta mirada de la Aurora que está allí mirando de asegurar la neutralidad olvidemos que por entonces Heligoland de hecho era territorio británico y se queda allí más que nada para asegurar que no tengan ideas curiosas al respecto a la una y media Tegetehof transmite un mensaje a la flota que dice nuestros ejércitos han sido victoriosos nosotros también venceremos y Swenson por su parte dice chicos ahí están los austríacos al fin los encontramos confío en que lucharéis con el mismo valor que nuestros soldados en Diebold hay que olvidar que por entonces aún no había caído Diebold con lo cual pues bueno mensaje tiene cierto sentido Tegetehof ataca con sus dos fragatas y los prusianos se quedan atrás porque no tienen suficiente velocidad para poder atacar el Schwarzenberg lleva el peso de la batalla incendiándose tres veces y al final tiene que retirarse cubierto por la Radetzky Swenson da la señal de persecución pero el buque danés Gilland el más rápido pierde varias velas y no responde al timón con lo que deja de ser operativo los austríacos aprovecharán para entrar a las aguas de Heligoland y al no poder los daneses violar la neutralidad británica acabarán abandonando el combate y retirándose hay que decir que es un mal imagínate hubiera sido un incidente con los buques daneses quemaran naves austríacas en suelo británico sería un quilombo es muy interesante que se vea acercarse a esa zona mola por un montonazo estoy disfrutando escuchando estoy disfrutando de toda esa zona que nunca me había atrevido a mirar así con él google maps y mola un montonazo está genial si ya Heligoland si no he acordado mal habíamos tocado también en el de guerra naval en la primera guerra mundial pero bueno aquí vemos un un primer conato de batalla allí si señor a nivel de balance hay que decir que se lucha con honor por parte de ambos lados y las operaciones navales en esa zona quedarán paralizadas porque hay negociaciones de paz en Londres entonces mientras tanto en tierra y de vuelta a Jutlandia el general Gerlach es que claro aquí hay varias dimensiones tienes tanto la parte de Divol tienes la parte de Jutlandia tienes el frente naval que además tienes dos partes aquí al oeste el mar del norte y al este el báltico y de aquí vienen estos giros tan súbitos entonces bueno volviendo a Jutlandia el general Gerlach recibe instrucciones el 22 de abril de abandonar Fredericia pero se niega el 26 empiezan los preparativos para evacuar la ciudad y una vez terminados el día 29 entrarán los austríacos en la ciudad todo esto sucede mientras en Londres el día 12 se llevan a cabo negociaciones de paz en las que aprovechando la victoria de Divol la posición prusiana se ve reforzada y donde además los británicos quieren que los daneses dejen el bloqueo de los puertos alemanes a lo que los daneses se niegan alegando que los ducados están ocupados y que ellos han de tomar anemias de responder a su manera obviamente si hombre los británicos seguramente les encantaría que los puertos estuvieran abiertos y aprovechar para seguir haciendo negocio y tal pero los daneses pues no no van a ceder en este aspecto y al final el 9 de mayo se acuerda un armisticio que empezará el día 12 y que duraría un mes y en este una de las cláusulas en este en este armisticio pues autoriza el fin del bloqueo danés en los puertos alemanes en este caso bueno mientras se están teniendo lugar este armisticio se va mirando de negociar qué hacer con los ducados pues ya quiere su control los austríacos por su parte quieren sacar de nuevo al duque de augustenburg al duque que habíamos comentado en la primera guerra de los ducados que era pretendiente al ducado de schleswig mientras que aprovechando ese parón los daneses cambian de ministros de guerra y el teniente coronel reich ocupa el lugar del coronel lundi por parte aliada wrangel se retirará el 18 de mayo y es reemplazado como jefe supremo de las fuerzas aliadas por el príncipe fridrich kahl quedando como su jefe de estado mayor el general von molke bueno estas negociaciones tienen lugar pero el ejército danés pese a la caída de diebold sigue sin rendirse y al final bueno los prusianos para mirar de reforzarse traen a la zona la llamada división munster que con 9 batallones de infantería 12 escuadrones de caballería y 3 batallas artilleras está bajo el mando del general munster weinhovel que estará operando al norte de hutlandia y entonces tiene lugar o sea pese a que diebold es una de las acciones posiblemente más espectaculares de la campaña a mi la que me encanta es el asalto al porque estamos hablando que las fuerzas prusianas van a asaltar la isla de alz esta acción tiene lugar en una isla boscosa de 321 kilómetros cuadrados y poblada por unas 20.000 personas donde había quedado la primera división danesa del general steinman que era formada por unos 9.600 infantes 250 jinetes 1.750 artilleros y 350 ingenieros así que claro para complicar más la cosa sigue contando con el apoyo del rolfkrake entonces los prusianos planean atacarla pero sin apoyo naval evidentemente pues para lo que tienen para que van a usar la marina y optan por el plan de ataque del general von Manstein de desembarcar en la zona norte de la isla de Alst en cuatro puntos en cuatro oleadas con una fuerza de dos divisiones la división von Manstein con la brigada Röder y la brigada Geben y la división Witzingerode con la brigada Kahnsteig y la brigada Schmidt entonces así el desembarco tendrá lugar el 29 de junio a la 1.45 será cuando empiece todo y será por parte de unas barcas que van llevando al batallón de fusileros del 64 regimiento de infantería de acuerdo con las órdenes del general von Manstein iban sin mochilas ni casco llevando solo útiles para acabar la bolsa con pan y comida para tres días y 80 cartuchos y estos botes tendrán que cruzar un espacio un canal de entre 1100 y 1800 metros o sea vemos una fuerza equipada a la ligera primando más la velocidad y lo furtivo que no el choque entonces 15 minutos después ya empieza a salir el resto de la primera oleada y mientras iban los botes los oficiales les iban recordando a los soldados embarcados que habían jurado servir al rey tanto en tierra como en el mar para meter las reticencias a participar en una operación anfibia la operación casi fracasa cuando unos usuarios prusianos que están patrullando por la zona disparan por error contra las barcas pensando que eran daneses y aunque el fuego cesa rápidamente es escuchado por un bote del Rolf Krake que está patrullando por allí a ver qué sucede y que pese a que contaba con bengalas para poder avisar de cualquier contingencia no las dispara no las emplea entonces los primeros disparos los recibe el primer batallón del 24º regimiento del capitán Pabstein pero los tiradores selectos que están a la proa de los botes responden hay siempre un tirador selecto que está en la proa para poder tirotear a los defensores daneses las primeras 14 compañías de la primera oleada unos 2.500 hombres desembarcan a las 2 y cuarto de la madrugada y frente a ellos solo hay unos 400 daneses del 4º regimiento las tropas prusianas consiguen acabar con estos piquetes y avanzan hacia el interior y entonces sobre las 3 de la madrugada se produce la sorpresa y es que cuando la segunda oleada está a punto de llegar a la isla de Alts aparece el Rolf Krake este permanece en la zona durante media hora hostigado por las baterías prusianas que le impiden concentrarse en aniquilar a los botes de la fuerza de desembarco a la que podría liquidar lanzándose contra ellos porque hemos hablado de los cañones del Rolf Krake pero el Rolf Krake también tenía un espolón y vamos imagínate un buque blindado de estos lanzado allí contra los botes prusianos podría ser terrible la cuestión es cuántos pillaría eso es igualmente aunque sea puro efecto imagina al pobre infante prusiano en la barca viendo esa mole que se te viene encima tiene que ser pánico sí aunque sea eso de situación decir ojo que viene la cosa es que el Rolf Krake podría lanzarse pese a que con ellos se arriesgaba a sufrir grandes daños por parte de la artillería enemiga la artillería que está en la costa apoyándoles sobre las tres y media ya a medida que el sonido de la batalla se disipa hacia el sur el capitán del Rolf Krake considera que ya no tiene nada más que hacer allí y se dirige hacia el sur bordeando por la costa este para apoyar la evacuación del ejército y la retirada de este con su artillería también hay algunas fuentes encontrado que se supone que recibió alguna orden contradictoria algún malentendido así pero bueno me parece que la versión esta que el capitán piensa que no tiene más que hacer allí pues la veo bastante más factible entonces cabe destacar que los daneses defienden la principal ciudad de Alts Sondeborg con la 6ª brigada al mando del coronel Villov y aparte es curioso porque es coronel Villov o Villov como lo para algunos generales prusianos bueno un general prusiano de la guerra napoleónica un ministro de la primera guerra mundial bueno olvidemos que había cierta afinidad por entonces y ante ellos están las tropas del general Goven que pese a sufrir algunos contraataques por parte del quinto regimiento danés entran en la ciudad a las 6 de la madrugada completando la toma de esta a las 6 y media y mientras todo esto sucede a la derecha se decide la batalla donde combate la segunda brigada danesa del coronel Kaufman y de ese combate me quedo con un momento de confusión que es cuando las tropas de la cuarta brigada del coronel Favork se encuentran con los prusianos y hay un malentendido porque ambas fuerzas piensan que el otro se le está rindiendo o sea de hecho los prusianos ven eso tuvo que ser bueno tío si la situación imagínate claro los prusianos ven que los daneses al acercarse no adaptan formación de batalla que llegan rifle al hombro y que estos los empiezan a saludar y hacerles señales gestos con la mano y los daneses por su parte al ver a tan pocos prusianos porque la mayoría están escondidos pues piensan que han alcanzado la retaguardia del enemigo y que estos se están rindiendo claro una fuerza se encuentra con la otra se miran y la cosa se va de madre cuando un sargento danés intenta desarmar a un prusiano y este le dispara entonces es por versionando cambiando el nombre de la canción y se formó la balasera con lo cual bueno un lío fuego por ahí bayonetas tiros golpes bueno ya os podéis imaginar el coronel favor que es herido de muerte y la peor parte se la llevan los daneses porque el grueso de los prusianos como os he dicho están ocultos con lo cual pues pueden tirotearlos a placer entonces tras duros combates los daneses optan por evacuar de nuevo esta vez abandonando al sabor de los barcos de la marina danesa los prusianos no presionarán más porque ya están agotados y la retirada danesa durará hasta el día 1 de julio ante la atenta mirada de los prusianos que prefieren no atacar la fuerte posición danesa y sufrir más pérdidas en términos de bajas los prusianos han sufrido 372 bajas entre ellos 84 muertos y por parte danesa son 3.092 entre ellos 2.100 prisioneros y 216 muertos como vemos ha sido un fuerte golpe para los daneses pero bueno el ejército danés se ha vuelto a retirar de nuevo va allí de retirada en retirada que es algo que le permite bueno pero en este aspecto hay que decir que la superioridad naval les permite pues en un estilo muy similar a los británicos enfrentarse en un lugar y retirarse en esa autopista azul que es el mar para poder retirarse a otro sitio golpear ya os lo podéis imaginar pues sí y bueno tras capturar Alts los prusianos pretenden atacar la isla de Funen una isla que hay frente a Fredericia donde está la ciudad de Odense que supongo a los aficionados a fútbol les sonará por el equipo local pero los austríacos a mí me suena un montonazo ah por eso pero además no me suena pero pero para mal me acuerdo perfectamente de lo que sucedió cualquiera que tenga intención de saberlo pues que lo mire en google ya está hasta ahí llego juro que no estaba planeado ha sido una mágica coincidencia yo lo sé también por eso no te creas que lo sé por otra cosa bueno algún día podríamos hablar de cómo el fútbol y en cierta manera el PC fútbol ha ayudado al conocimiento geográfico de mucha gente y que sí verdad bueno todos son son problemas bueno hemos comentado el ataque a la isla de Funen pero los austríacos temen que eso pueda provocar la intervención de los británicos del lado de Dinamarca y ya bueno teniendo en cuenta que haya prácticamente han ocupado Jutlandia han conseguido hacer huir al ejército danés pues es evidentemente un mar innecesario entonces los aliados deciden seguir avanzando hacia el norte de Jutlandia los daneses abandonarán Alborg y los prusianos entrarán allí el 10 de julio al día siguiente ante la ausencia de resistencia danesa los pontoneros prusianos tienden un puente de barcazas por el Infjord que es como hemos dicho la ciudad de esta ciudad Alborg que está dividida en dos orillas una orilla sur y una orilla norte por medio pasa el Infjord y entonces tienen toda una barrera de puentes y sin resistencia danesa los prusianos logran tomar Friedrichshafen y en la noche del 13 al 14 los austríacos desembarcarán en la isla de Mors el día 14 el príncipe Albrecht de Prusia el general von Falkenstein y una pequeña escolta llegan al cabo Skagen el punto más al norte de Jutlandia y plantarán allí una bandera prusiana y otra austríaca ya certificando el dominio de las fuerzas aliadas sobre la península de Jutlandia mientras tanto al sur queda una pequeña fuerza danesa defendiendo las islas del norte de Frisia unas pequeñas islas que están allí en el lado del mar del norte un poco más al sur cuya defensa está al mando del teniente comandante Otto Hammer de la marina danesa que tiene que enfrentarse al grueso de la flota aliada y a unidades austríacas que pretenden desembarcar allí el 11 de julio los austríacos intentan llegar a las islas de Siltel y Ford pero la pequeña flotilla danesa que tienen allí una serie tienen un pequeño vapor civil armado con artillería muy ligera y algunas pequeñas cañoneras con esta flotilla permiten pueden defender la isla e impedir el desembarco de los austríacos y el día 13 ya con apoyo de algunas cañonas austríacas porque aquí los austríacos pese a tener la flota ya entonces ya haber llegado el navío de línea y contar con el grueso de la flota austríaca por la zona no puede prestar tampoco mucho apoyo porque son aguas en muchos casos poco profundas y demasiado poco profundas para que los navíos más grandes austríacos que podrían marcar la diferencia puedan operar lo cual pues bueno Tohammer puede ir operando allí con su pequeña flotilla de mosquito e ir hostigando a las fuerzas aliadas pero es una flotilla que está en muy 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 franca inferioridad numérica el mismo día 13 el comandante austríaco el Marshal Leutnant Gablens ofrece términos de rendición a Hammer que los rechaza indicando que suele aceptar abandonar las islas y se le garantiza el derecho de paso a sus tropas a lo que Gablens insiste que no al día siguiente la infantería ligera austríaca unos 22 Jägers soldados toman la isla de Romo que había sido evacuada unos días antes y Hammer irá moviéndose de isla en isla y lanzando algún golpe de mano hasta que al final es arrinconado y obligado a rendirse el día 20 lo que pasa es que bueno es de estas situaciones en las que prácticamente pues ya entonces suena la bocina porque ya en el frente diplomático en Dinamarca la moral ha tocado fondo tras la caída de Alts y el 6 de julio ya piden ayuda a Gran Bretaña que dice que no que no interviene en este conflicto y el 8 el gobierno en pleno dimite a petición del rey para sorpresa del primer ministro Monrar que se pensaba que era imprescindible para el gobierno danés el día 11 se formará un nuevo gobierno bajo el conde Blume que al día siguiente pedirá un hermisticio a los aliados que ya entrará en vigor el día 20 posteriormente las negociaciones de paz ya empiezan en Viena el día 25 y con Dinamarca sin fuerza para negociar no puede más que firmar una mala paz el día 30 aceptando las peticiones de prusianos y austríacos teniendo que ceder los ducados además de pagar unas fuertes reparaciones de guerra hay que decir que estos ducados quedarán en cierto harán unas disputas legales tanto por parte de Prusia como por parte de Austria que mirarán de hacer asentar un nuevo campo de batalla diplomático en el que poder discutir que posteriormente prácticamente 18 meses después ahora es como se reparten ellos ¿no? sí ahora es como se reparten ellos el pastel que han conseguido y bueno ya entrando en el capítulo de conclusiones ya para cerrar el asunto podríamos decir que la guerra va muy mal para Dinamarca a modo de ilustración he cogido un dato que es que el 40% de los súbditos del rey de Dinamarca que lo eran en 1863 dejarán de serlo en 1865 o sea es un golpe fuerte a la a la monarquía danesa y a Dinamarca a la propia Dinamarca la verdad que como hemos comentado las zonas del sobre todo Holstein y el sur de Schleswig las zonas más germanófilas por decirlo de alguna forma o pobladas por gente alemana eran de las más desenvolupadas en términos económicos desarrolladas en términos económicos del reino de Dinamarca también supone un golpe al nacionalismo nórdico porque ni Noruega ni Suecia han apoyado a los daneses a sus hermanos nórdicos y otro perdedor en este conflicto son los británicos que como hemos visto han quedado prácticamente desacreditados y tendrán que pasar quizá prácticamente 20 años para que van a ejercer un papel un poco importante dentro del continente europeo así que mientras tanto estarán en sus aventuras coloniales y así pero la verdad es que los británicos también por eso no hablan mucho de este conflicto porque la verdad es que despitan un poco los colores diplomáticamente hablando y además han dejado que Rusia adquiera ya una relevancia brutal así a los dos tomamos sí supongo que con su con su estrategia de mirar de ir dividiendo que no haya un poder hegemónico en Europa pues han mirado de hormonar un poco a Prusia para que pueda hacer frente al segundo imperio francés lo veremos posteriormente en otros en otros histocas anteriores como acabó el tema pues digo 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 que sí que sí que sí y también como comentado antes es una paz inconclusa o sea en estas negociaciones se ven complicadas porque el ministro austríaco de exteriores el conde Regberg tiene que abandonar su cargo a tres días de la firma del tratado de paz muy presionado por parte de la facción antiprusiana de la de la corte de Viena y esto la situación en exteriores en exteriores lesbique host causará un deterioro en las relaciones austro-prusianas que llevará menos de 18 meses después de la firma de la paz a una nueva guerra que ya supongo yo que hablaremos en un futuro próximo sí señor y ya a modo de epílogo hemos hablado de una guerra de hace unos 150 años avanzaremos un poco para el último capítulo curioso de esta historia que tuvo lugar hace 100 años y es que bueno ya se está recordando se está hablando mucho acaba la primera guerra mundial evidentemente pierde Alemania y aunque Dinamarca fue neutral se pone sobre la mesa de la conferencia de Versalles él es la situación de Schleswig evidentemente los aliados que quieren mirar de debilitar lo máximo posible Alemania no ponen ningún problema y entonces dentro del propio tratado de Versalles en la sección decimotercera artículos 109 a 114 se lo ha apuntado mal especifican que el futuro de Schleswig se decidirá mediante un plebiscito de hecho son dos que tienen lugar el 10 de febrero y el 14 de marzo de 1920 previamente se ha dividido las zonas no recuerdo mal en dos o tres zonas para así asegurar zonas electorales por decirlo de alguna forma que dan como resultado que la zona norte pase a pertenecer a Dinamarca mientras que una posición del sur se mantenga como alemana y más y con este capítulo final con plebiscito y todo podemos considerar este conflicto finiquitado pues no ha estado nada mal de todas formas el tema de las votaciones pero con tanta población alemán o sea de origen germano diríamos pues claro al final que va a salir de lo del norte pues lo del norte sale para Dinamarca y lo del sur que tendrá más población pues irá para abajo bueno lo bueno es que después ya no hubo más problemas ahí más allá de un interludio de ocupación de 1940 a 1945 por parte alemana no hubo más problemas posteriormente pero me refiero rollo étnico me refiero ese tipo de cosas pero vamos eso lo mismo hicieron y si tenían que hacerlo en Dinamarca también lo hacían y si no en otros lados en Francia donde pillaban estos tíos pero vamos pues pues genial tío muy bien muy bien y y hemos pasado pues de una situación pues básicamente como de esto es mío no sé qué y de ir reclamando tal y cual a prácticamente a una Europa pues casi diría moderna ¿no? estamos ya con una situación previa ¿no? no sé si lo ves de esa manera sí digamos que después del si cogeramos un mapa de Dinamarca bueno la frontera germano-danesa de 1921-22 al mapa de ahora prácticamente se mantenían iguales y una estabilidad que como hemos dicho se rompe durante unos años de 1940 a 45 pero posteriormente se ha podido mantener la zona tranquila se ha visto que el comercio funciona la convivencia en Europa es factible y para mayor alegría nuestra bueno que siga así y todo el tiempo que se pueda bueno te parece que pasemos a la bibliografía sí adelante pues nada ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina hombre lo hemos dejado un poco caer ¿no? estamos deseando hablar de ella de la serie de 1874 explárate Tony bueno aquí en el rincón del prusión indignado o sea ¿tú la has llegado a ver? yo no la he llegado a ver la verdad la he visto pero no la he llegado a ver entre otras cosas porque estaba yo la tengo vamos está en inglés que yo sepa donde yo la encontré la tenía en inglés entonces no le puedo dedicar el tiempo que requeriría tengo que dedicarle atención a verla a escucharla bien y no tengo ese tiempo pero vamos sé que está esa serie y todo eso y que era de origen danés y yo creo que ahí está la clave ¿no? sí dentro del boom de series danesas y de y lo he dicho de series de televisión de la Europa del Norte pues surgió esta serie hablando de la guerra de los ducados no la he visto toda he visto algunos capítulos y evidentemente pues como la cabra tira al monte pues las escenas de batallas en Youtube las cuales ya me habían dado bastante buenas referencias y a ver a nivel de recreación de batallas a mí me gustó o sea o sea que eso se lo han currado hay que reconocer eso se lo han trabajado quizá algunas cosas hay algunos momentos de bombardeo que parece que sea más artillería soviética que no hubo buses prusianos del siglo XIX pero allí está bien lo que hay que decir que evidentemente como serie danesa va a ir a favor de los daneses y se toman algunas licencias pues bastante emigrantes con el lado prusiano o sea por ejemplo yo por lo que he podido leer de general Brangel Brangel no era un Raglan de Crimea o sea Brangel en ningún momento hablaba de no, sí porque hemos atacado las posiciones danesas no, las posiciones francesas señor querrá decir danesas danesas he dicho danesas y esta especie de pequeños lapsus seniles como si fuera senil o tonto o algo así aparte de que el relevo del propio Brangel no es tal como se produce y quizá en algunos momentos pues hombre como hay por decirlo de la forma dos líneas de tiempo paralelas una más actual y otra más antigua en algunos momentos pues puede prestar un poco de confusión pero bueno he de decir que también he tenido la complicación de poderla buscar porque tampoco he encontrado no está en las grandes portales de series no está disponible en ninguno de los dos grandes portales de serie por internet que no diremos sus nombres para hacer promoción has de hacer un trabajo muy complicado para conseguir los capítulos y de hecho no he conseguido todos absolutamente con lo cual pues esto he visto algunos trozos y así en youtube había algo pero no todo y eso pues hombre ha complicado un poco el visionado de esta serie pero bueno lo he dicho es gráficamente es interesante de ver pero bueno lo que se diga pues siempre se puede coger un poco con pinzas porque veréis algunas discrepancias respecto a lo explicado en este mismo programa y y es exclusivamente histórico o meten ahí culebrón hay culebrón hay culebrón evidentemente hay que asegurarse también de tener una historia de romance que interese a varios públicos para poder ampliar el target inicial de la serie eso es eso es fenomenal bueno pues eso esa serie y luego traías aquí tres libros que has traído y luego hablamos de otras cosas venga a ver el primero que hablaré para mí personalmente no es un libro es el libro de esta guerra que se titula concretamente Bismarck's First War The Campaign of Islesbic and Holstein de Michael Embry a ver Michael Embry yo empecé el primer libro suyo que empecé a leer fue uno sobre la campaña de Radecki de 1848 que para ser si puedo ser sincero hablar con el corazón era detallado pero muy detallado pero o sea de hablarte de enfrentamientos de batallón en un pueblo olvidado en un frente exageradamente detallado y claro pues al final pues tampoco a veces no es para leerlo sino para consultarlo a ver o sea si tú eres un aficionado a los wargames que quieres recrear un escenario de escaramuza con la tercera compañía del batallón Lorenzini luchando contra unos voluntarios saboyanos y tal pues sí es tu libro en mi caso no lo era dicho esto posteriormente vi que había sacado un libro sobre la guerra de Islesbic y Holstein que durante un tiempo me lo estuve mirando de lejos diciendo bueno es interesante tal y al final pues dije vamos a darle la oportunidad vamos a probar este libro es detallado no es tanto como el otro al menos en mi caso yo lo vi relativamente para mí me parece no se me hizo farragoso como el otro entra en las batallas sin tampoco entrar en detalles super super mega hiper lupa de nivel de pelotón con lo cual la verdad yo llevaba tiempo debo confesar que era un conflicto que yo quería tratar que no es muy tratado evidentemente decía en podcast en inglés es muy marginal pues evidentemente en la podcastfera en español castellana hablante nada yo he buscado conste que yo he ido a buscar información y nada lo que me encontré ha sido la serie y poco menos muy poquito muy residual y de podcast ni en inglés ni en castellano encontró nada con lo cual ya te tienes que ir a páginas muy especializadas a buscar un podcast o lo que sea es que ni siquiera o sea un podcast en inglés que trata muchos conflictos como en diplomas y fails es que te habla de la guerra de las siete semanas te habla de la franco-prusiana pero de Dinamarca te digo supongo también por la dimensión del conflicto que evidentemente está muy localizado en un lugar y supongo que le resta un cierto atractivo pero a ver no olvidemos que es el primer capítulo de la unificación alemana así que evidentemente pues el camino hacia el salón de los espejos allí en Versalles se empezó a labrar en la península de Dibol con estas acciones y hombre siempre pues si te interesa una saga es interesante poder conocerlo desde el primer capítulo y yo lo digo o sea me fue muy bien porque fue el libro perfecto para poder ya vertebrar algo sobre esta campaña aparte que debo decir que buscar información de la primera guerra de los ducados me costó no fue cosa fácil no es una cosa que puede ser contra un libro de referencia y así pues oye ahí hay pie para que alguien lo haga ¿sabes? si a alguien le quiere echar un guante al tema pues yo he cantado siempre cuanta más versiones más puntos de vista pueden haber sobre un tema perfecto exacto y bueno después de hablar del libro de Michael Embry quería ir con otro libro que ya he referenciado otras veces que es Forgotten Kaiser de Richard Bassett y este debo decir que si no recuerdo mal los lectores españoles tendrán una gran alegría porque la editorial Despertaferro estuve mirando su catálogo de libros y publicaciones próximas en el futuro para hacerme ya listas de compra y así y empecé a buscar y vi y cuando vi el catálogo vi un por Dios el emperador y yo pensé ostras un libro sobre prusianos y claro de repente vi hostia pero si es el de Richard Bassett y fue un poco como en plan oh epifanía coro de ángeles y el mesías de Handel sonando de fondo porque es el libro que todo todo aficionado al ejército austriaco o al imperio austriaco o al imperio austrohúngaro y tal si quiere conocer historia militar sobre ese sobre este imperio yo creo que es una a menos para poder introducirte porque ha hecho un vistazo prácticamente desde desde la guerra de los 30 años hasta la primera guerra mundial tienes estos prácticamente cientos casi 300 años de conflicto bueno de conflictos de ejército austríaco resumidos en un libro y además bien resumidos quizás siempre tirando un poco más del lado austríaco que no de los otros lados porque aparte pues deja en bastante mala imagen a gente como Federico el Grande no olvidemos que lo que algunos calificarían de un ataque oportunista al imperio austríaco pues ellos lo califican de ataque traidor metabundo tal y son bastante ácidos con él pero bueno yo lo digo o sea para los aficionados al imperio austríaco en general pues va a ser una gran noticia bueno sabiendo que tiene ese tipo pues ese sesgo que puede ser hasta lícito ¿no? bueno ya sabiendo eso desde la guerra de los 30 años hasta nos metemos en el siglo XX ¿qué más queremos? o sea es la historia de la Austria del imperio austríaco vamos sí es que va prácticamente de la muerte de bueno va de la muerte de Valenstein sino un poco antes hasta hasta prácticamente lo he dicho a cuando ya el el emperador Carlos dimite y ya se forma la república austríaca bueno y después de hablar de dos libros de ensayo de historia militar pues podemos pasar a algo más frívolo y más ligero como una novela y qué mejor personaje del siglo XIX para ver este conflicto que el propio gran Harry Flashman y sí hay un libro de Harry Flashman ambientado en ese conflicto en el conflicto de los educados que es Royal Flash Royal Flash de George MacDonald Fraser que a ver que es un libro que aprovechando o sea es como una especie de el prisionero de Zenda se encuentra con la guerra de los ducados de la cual pues bueno Bismarck conoce al propio Harry Flashman de hecho tienen algunas experiencias cuanto menos curiosas en el Londres victoriano con otra famosa de de la época que era Lola Montes esa bailarina seductora y posteriormente pues bueno resulta que le ven un parecido concierto noble de la zona de un ducado ficticio no recuerdo mal el de Strackens y allí pues evidentemente Harry Flashman va a tener su pequeño momento rollo el prisionero de Zenda de ser Anthony Hawkins y si no sois tan de novela si queréis la película también la adaptaron en película que el papel de Harry Flashman que tiene una película de este señor si bueno de hecho es la única adaptación al cine me parece de sus novelas y ni más ni menos que interpreta ser Harry Flashman es Malcolm McDowell el actor de la naranja mecánica que solo porque miréis o sea es una película yo no la he localizado en español yo de hecho la vi en inglés y solo por el principio que es un discurso de ser Harry Flashman a los alumnos de su colegio de la colegio donde fui donde fue que hace que imita el discurso de George Patton bueno de la película de Patton al principio es del estilo que si pero en plan héroe victoriano recordad chicos play up and play the game que personaje la verdad que estoy viendo las imágenes del pavo es muy buena a ver es muy es muy película rollo slapstick muy de de gags así muy más hacia el lado humor que no al de intriga pasas un buen rato y yo evidentemente pues que soy muy fan del personaje pues reí mucho y y si la buscáis seguro que que se puede encontrar y después si hombre si no donde si se quiere se puede aunque sea muy suene muy a coaching de autoayuda y ya para cerrar podría parecer que el conflicto la guerra de los ducados no no ha sido nunca tratada en videojuego así y para demostrar que sí que ha sido tratada pues hago otro clásico que suelo sacar cuando de ahí reivindicalo reivindicando el Kaiser General que es esa adaptación del mítico Panzer General 2 en formato siglo XIX en que hay una campaña prusiana que te lleva prácticamente pues desde los primeros escenarios son la campaña danesa y si no recuerdo mal llegas prácticamente hasta la guerra franco-prusiana y bueno podéis jugar la Misunde está Dibol está Als también está Als es demoníacamente complicado porque tienes ahí al Rolf Krake tocando las narices pero está allí si queréis echarle un vistazo a un juego de un formato retro pero entretenido y que da da buenos ratos pues aquí está a disposición de vuestras Mercedes bueno bueno pues ahí queda si queréis pues emular esas batallas que hemos visto bueno y enfrentaros al Rolf Kraken Rolf Krake perdón pues soltar a Kraken ha sonado muy Piratas del Caribe sí sí release the Kraken en fin pues ahí lo tenéis ¿no? hace falta que haya más videojuegos como ese pero oye ya que hay una campaña que te muestre estos escenarios pues mola un montonazo yo solo digo una cosa hay una campaña carlista ahí lo suelto es que tenía que suceder tenía que hacer la adaptación para para el siglo XIX obviamente hay todo ese nicho que quizá la mayoría de jugadores pues son más de juegos de cartón cartón y mapas de papel más perfil diógenes digital o jugando con abuelos pero sí hay la generación la gente digital y los emigrantes de lo digital que creo que ahí entramos tú y yo Goyo por edades sí 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 que también pues bueno nos pueden poner alguna cosa de modo pantalla ya teclado ratón pues bienvenido sea estamos hombre estamos en los dos mundos lo mejor de los dos mundos sí que sí eso es a mí vamos a mí me encanta jugar a juego de mesa y jugar también al otro porque a veces también te apetece el otro por supuesto y como lo hemos vivido o sea hemos pasado de un mundo a otro pues nos encanta eso y intento inculcarlo a a mi hijo todavía es pronto pero vamos desde luego que va a jugar conmigo a juegos de mesa y intentaré echarme alguna partida con él digital y me imagino que tú también hará lo mismo pequeña princesa carrera por eso bueno pues hemos llegado al final de esta guerra tan importante a pesar de ser tan desconocida importante para lo que iba a ser el futuro de Europa porque va a surgir una nación como dijimos al principio del programa y bueno pues antes de despedirnos ya sabéis que tenemos que agradecer a los mecenas pues su apoyo y especialmente a los patronos héroes de las termópilas NG NG Paloma Hernández Daniel y uno de Montilla que se pasaba por ahí y ha decidido convertirse pues un héroe de las termópilas un espartano y bueno vamos a despedir a Tony que nos ha pues nos ha regalado este podcast él insistió mucho y nosotros lo acogemos con todo el amor del mundo aquí queda guardado para siempre ya y espero que lo hayáis disfrutado y os habéis informado de esta campaña bueno campaña esta guerra tan desconocida Tony arroba Lord Siren Cester en Twitter gracias Tony tío gracias a vosotros gracias a todos nuestros patronos por por su colaboración y su ayuda y su apoyo y decir que ha sido un placer poder aquí hablar de de un conflicto poco conocido ya hemos esta temporada habíamos tocado varios varias batallas con caballería mosquetes que por cosas de agenda y y porque la realidad a veces se impone no había podido venir y tenía un poco mono pues esto de hablar de un hecho que es de línea y así y ya ha podido ya está la temporada hecha ya 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 te has quitado el mono ya tengo aire para el año que viene pues no sé ya habré para 1866 la campaña italiana del 59 algo más algo más de de este siglo 19 pues que no es solo guerra de de secesión hay muchos más conflictos es un siglo pues de acero sí señor de acero literal sangre y acero como decía Bismarck pues sí sangre y hierro perdón sí bueno senten ya me entendéis sí 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 bueno algún día Tony contará cuando cuando le entrevisten y todas estas cosas contará pues las vicisitudes que ha tenido que pasar para pues para grabar programas como este pero bueno eso es sí empecé con cuatro molas del juicio y lo he acabado con ninguna pues eso no lo quería decir pero no como veis las cosas no son fáciles pero se consiguen si 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 se siguen y bueno aquí está que está lo hemos conseguido aquí está este programa bueno se despide gogix arroba gogix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter Facebook Google Plus Pinterest Telegram Youtube e Instagram y bueno cualquier cosa que editéis estamos en nuestra web Instagram.com bueno ahora sí que sí Tony nos despedimos adeo adeo Auf Wiedersehen Teper Fidelis 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 Gracias por ver el video